Creo en los diez mandamientos. Estoy opuesto a la violación del noveno mandamiento que dice, no darás falso testimonio. Mi deseo por todos vosotros, queridos hermanos arminianos, es que lleguéis a experimentar la liberación que da el sistema bíblico, que da el calvinismo. Es bello, es un sistema glorioso. Y como siempre digo, y no me canso de decirlo, me encanta el calvinismo, porque es el único sistema teológico que da toda la gloria a Dios. El palagianismo da gloria al hombre, el semipalagianismo da gloria al hombre, el catolicismo romano da gloria al hombre, el arminiano da gloria al hombre, pero el calvinismo, la fe neotestamentaria, da toda la gloria a Dios por la salvación. Ok, de nuevo vemos otra mentira que él dijo que no lo dijo, pero lo dijo, ¿verdad Artus? Es verdad y aquí un saludo para todos los que están comentando y que están en línea desde hace rato. Yo quiero solamente decir algo, vi el video de Will en la tarde y quiero comentar que ignoró olímpicamente, ignoró olímpicamente lo que estamos, por lo que lo estamos confrontando y se tomó muy en serio, se tomó muy en serio una pregunta que nos hacemos en lugar de enfocarse en el argumento. El argumento es si la doble, acerca de la doble moral que utiliza para acusar a hermanas o predicadoras y predicadores también del movimiento carismático, de que lo que ellos hacen es enriquecerse injustamente o ilícitamente o equivocadamente, buscar un lucro a través del cobro por conferencias cristianas. En el cristianismo hay muchas denominaciones y movimientos que hacen conferencias y el movimiento de Will Graham, el movimiento reformado, también hace conferencias y justo por las mismas fechas que Yesenia Den estaba dando su conferencia y que habían cobrado por la conferencia donde ella estuvo, una conferencia de mujeres, 35 dólares, hubo otra conferencia de mujeres reformadas del movimiento de Will Graham con Sujel Michelin de orador, que cobraron 75 dólares, más del doble, 75 dólares son más de 1,400 pesos. De eso se tardó el video de dos horas, 46 minutos. Casi solo eso. Y increíblemente allá casi al final del video, no recuerdo en qué parte del video, pero ya adentrado en el video, él se enfoca solamente en una broma o en un comentario. No, no una broma, no es cuestión. Una pregunta, una pregunta. Porque sí es una pregunta. Alguien por ahí mencionó un sarcasmo, aunque sí es algo irónico y sarcástico. La pregunta nos la hacemos. que yo busqué ahí en el canal de él y tiene un montón de videos más, los que tenía antes en el canal anterior, en el canal de Yesenia Den. O sea, que hay una especie de obsesión contra ella y nos preguntamos qué lo motiva, es todo. No afirmamos absolutamente nada al respecto de su matrimonio, ni de su esposa, como él dijo en ese video. En ese video defamador. Y déjame decirte que después de haber visto la forma en que él respondió, a mí me llama la atención que es muy parecido a lo que hacen personajes que se dedican a la farándula, a los reporteros de espectáculos, a programas como tag shows, como hace, por ejemplo, Laura Bozzo, en su programa, que ya tiene toda una ficción con sus panelistas, que invita a panelistas a tratar asuntos y resulta que todos los asuntos son ficticios y son irreales. Pareciera que Will Graham no tiene acceso a panelistas irreales, sino que exageran realidades para crear una especie de panel virtual y poder exponer al desgraciado, como decía Laura Bozzo. También y que entre la desgraciada, que en este caso es Yesenia Adem para él, y la expone sin utilizar el mismo criterio para las personas que se supone que son de su movimiento, porque ese es el, de eso se trató el video de ayer. No se trató de hablar mal de la esposa de Will Graham, no se trató de hablar mal de él, no se trató como persona, aunque como persona él ha demostrado a través de una mentira tras otra, y el teatro que hizo en su video, que no es una persona realmente de fiar, y eso es muy lamentable, porque se presenta como un ministro, y al final es solamente un espectáculo lo que él está haciendo desde su canal. Exacto, y es como se llama, aquí está la gente que está esperando tu hijo, va a estar, ya estoy, lo voy a poner aquí a este, ya estoy, un buen amigo me está preguntando, un profesor de seminario me está preguntando, porque los profesores de seminario están bien al tanto de lo que Will dice, porque Will se quiere hacer pasar por también personas serias. Mira lo que dice Pablo Rosado, no saben lo que dicen bola de pelones, mira tu argumento tan afable, cristiano, razonable, flexivo, demuestra que eres un fiel seguidor de Will Graham, eso es mostrado totalmente, con ese comentario, por un argumento, una falacia total, y además te quiero recordar, Dios ama, los pelones somos guapos, Dios ama a los calvos, y Dios mandó esto. A matar. Exacto, lo bueno, estamos en un nuevo pacto, y la sangre de Cristo ya te ha alabado y te ha perdonado, si es que crees en él, porque tu comentario, pues no es cristiano, este no tiene una actitud cristiana, entonces, cuando aquel profeta se burlaron porque era pelón, pues salieron por ahí, no sé si recuerdo que eran unos osos, y se comieron a los muchachos que se burlaron, así que, sin ningún tipo de amenaza, nada más recordándote que Dios ama a los pelones también, y por supuesto, nosotros te perdonamos y pasamos por alto. Te perdonamos como Will, como Will perdona, te bendecimos, por supuesto no te deseamos ningún mal, pero relatamos esa cuestión bíblica, porque tu burla hacia el físico de otra persona, denota la maldad que hay en el corazón. Es que aquí está lo que este Pablo Rosado ha aprendido de Will Graham, ahí está, claramente es un fiel seguidor de Will Graham, él ha aprendido a criticar la apariencia de la gente. Un fanatismo hacia una persona, y no un amor por la verdad del evangelio. Will Graham no está predicando el evangelio, Will Graham se dedica a atacar personas, y nuestra crítica es precisamente la doble moral, porque a las personas que no atacan, son a las de su movimiento, del que él es fanático y sectario. Te voy a poner en time out, Pablo Rosado, porque no te quiero, no te quiero, ¿cómo se llama? Hacer, no te quiero tirar afuera. Aquí dice otro, la onda de David, que a ver qué onda le pasa a este, es típico ver un carismático enojadísimo cuando se abren contra los abusos que cometen los de la palabra fe, y nosotros estamos hablando de abusos, estamos hablando del doble de la hipocresía, de que se critica a unas personas por cobrar, y a otras que cobran el doble, y hacen tres veces el dinero más, no se les critican. Así que, ¿dónde, David? No se ponen enojadísimos los anticarismáticos y antipalabra de fe, porque en el mundo en inglés hay un mentiroso tipo Will Graham, está Justin Peters, que es igual. Sí, Justin Peters, sí. Es, no, yo creo que es un grado más allá, porque Will Graham de Perdido tiene cierta comicidad en las cosas que dice y hace, pero Justin Peters habla a pestes y se enoja y se enardece en contra de los carismáticos. Entonces, si tú crees que estamos enojados, no nos estamos molestos, estamos exponiendo una realidad que lamentablemente en esta época post-pandemia, yo creo que, no sé si la pandemia o digital por causa de los canales de YouTube, y es que el ansia de la fama provoca que algunas personas se valgan de cualquier medio y dentro de esos medios sea condenar a otros cristianos que tienen una perspectiva teológica diferente. Y se nota en los comentarios, vemos ese fanatismo. No lo he pasado todo, porque a mí me risa que Will dice que me han llegado miles de quejas, a mí no me ha llegado ni una queja. Y lo más contradictorio es que a Will Graham lo alaban por todas las cosas que él habla y dice y es potrica contra otros creyentes. A él lo alaban de ser de sana doctrina cuando realmente él tiene un cuerpo doctrinal híbrido, una mezcla de calvinismo con salvación de señorío y con creencias semidispensacionales. Es un día y al otro día dice que es a mileniales. Entonces es un híbrido extraño el cuerpo teológico que él sigue o que él manifiesta seguir y que constantemente utiliza exclusivamente para alabar y exaltar y levantar un solo grupo como una secta, que es el grupo de ministros, estos ministros que ya conocemos del movimiento neopuritano y neoreformado que son John MacArthur, Steve Lawson, en español Sujel Michelin, Miguel Núñez. Él pertenece a ese mismo congreso. Y Miguel Vaz, ¿no? Y Juan Manuel Vaz, ¿por qué? Y ahora, ¿cómo se llama? James White también ya lo metió en ese grupo, que me da risa que es el mismo grupo que repite, que repite, que repite. Claro, es el mismo grupo para él. No hay más. No hay más. Yo estaba viendo hace rato un comentario muy interesante que estaba haciendo este, 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 el hermano, ah, se me fue el nombre, el que comparte lo del provisionismo. No, el provisionismo, un hermano americano. ¿Cómo se llama? Leighton Flowers. Leighton Flowers. Leighton Flowers. Leighton Flowers dice que cuando un teólogo de cualquier movimiento, de cualquier denominación y de cualquier iglesia, expone con la palabra de Dios algún tema, cita y recomienda a teólogos de todos los movimientos, inclusive calvinistas, pero o neoreformados, voy a llamar, no necesariamente calvinistas, pero cuando una persona fundamentalista de este grupo habla, siempre condena a los que no son de su movimiento o a los que no se acercan a su movimiento. Y es un sectarismo similar al de los testigos de Jehová, solamente que podemos decir, bueno, quizás sus doctrinas fundamentales sean ortodoxas, aunque hay un fundamentalismo detrás de la secundaria, sobre todo aquí es que tiene que ver con su sistema calvinista de los doctrinas de la gracia, pues. Sí, las supuestas. Mira, Artur dice aquí, Morita Misa, sean caballeros, es una dama y de paso faltan el respeto a la esposa de Will Graham, que no tiene nada que ver. Yo te pregunto, Morita, ¿quién lucra, junto con Will, de los videos que tienen más de 100 mil vistas cuando Will critica a Yesenia Ten? ¿A quién también goza de ese dinero? No hemos hablado de la esposa de Will Graham. Esa es una de las mentiras que él dijo en su video. Y yo creo que Will dijo en su video. Y yo creo que tú escuchaste y simplemente se lo creíste. Ve a ver el video que estuvimos anoche. Sí, nos dio risa, nos causó gracia el hecho de que... No, yo me estaba riendo. Mi esposa también, mi esposa se reía. Dice, a ver, qué pobre hombre. O sea, esté obsesionado, haya una aparente obsesión y nos hacemos la pregunta, ¿será que estará enamorado de Yesenia Ten? Eso, yo creo que a cualquier persona, si yo estuviera siempre hablando de una mujer en mi canal de YouTube, que casi no tengo seguidores porque yo no me dedico a la crítica. Usted puede ver que la mayoría de mis videos son exponer la palabra de Dios y ya. Pero cuando... Si yo estuviera siempre hablando en contra de una ministra en particular, y una ministra en particular todo el tiempo, todo el tiempo... Y hablando del físico. Yo creo que mi esposa me diría, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Hablando del físico. Eso es lo que... Hablando del físico. Porque Will Graham, una de las cosas es que él hace una crítica al físico de Yesenia Ten en los cambios que ella se hizo. Entonces, habría... Yo creo que aquí hay una obsesión malsana y yo no soy especialista para decir si tiene una patología o no. Yo no lo sé. Simplemente hablo lo que es evidente, lo que él con su comportamiento demuestra. Y cualquier mujer se ofendería con su esposo si estuviera constantemente. Entonces, yo me pregunto, ¿no estamos ofendiendo a la hermana? Por supuesto. Yo creo que aquí lo que se tiene que analizar, el que tiene que analizarse, así como él reclama seguir las doctrinas de Paul Washer, Paul Washer predica mucho ese versículo que dice examínate a ti mismo. Pues examínese a sí mismo su motivación sobre lo que está haciendo. Y vuelvo a la pregunta para no desviar el tema. El tema de nuestro video de ayer no fue Yesenia Ten en sí. El tema fue el doble estándar. ¿Por qué Will Graham le hace un video a Yesenia Ten por cobrar 35 dólares, pero no le hace uno a Sujel Michelin que cobraron en la conferencia donde él estuvo con mujeres predicas? ¿Oíste, Morita? ¿Oíste, Morita? 75 dólares. 75 dólares. Que son 1,400 pesos, poco más de 1,400 pesos mexicanos. ¿Por qué Sujel Michelin, que él está en contra de que la mujer predique, se fue a sentar con mujeres predicadoras a escuchar esta palabra? Y a la vez que estaba ese evento, estaba el de Yesenia Ten, pero Will Graham solo atacó a Yesenia Ten. Will Graham. Si Will Graham hubiera sido parejo y hubiera dicho, Sujel Michelin está lucrando y ah, habló parejo, habló de los dos, es consistente con su exposición, con su doctrina personal que él tiene, pero al hablar de uno, pero siempre decir, ah, Luis Jobel, siempre está atacando a Sujel Michelin, siempre está criticando a Sujel Michelin, siempre está, sabes que estás defendiendo a una persona que hizo exactamente lo mismo y más que Yesenia Ten. Ese es el tema del video de hoy. Pero no atacó. Eso es lo que ustedes, ustedes que están ahí, dando tantos comentarios, necesitan reflexionar, porque eso es lo que nosotros estamos trayendo. Ahora. La pregunta, Will Graham, ¿por qué no haces un video? Esa es la pregunta que le hacemos nosotros. ¿Por qué no haces un video de Sujel Michelin a que hizo exactamente lo mismo que Yesenia Ten? ¿Por qué tienes un doble estándar? Esa es la pregunta. Ahora, Angélica, Angélica, lo que te voy a preguntar yo es esto. Will se trae, y con razón, yo ahí estoy de acuerdo con Will, se la pasa tirándole cómo se comportan y cómo hablan los LBGTQ. Pero él se comporta así, haciendo lo que él está haciendo en este caso, criticando a Ten y haciendo estas cosas. O sea, siempre habla, a mí me sorprende que haya tantas mujeres defendiéndolo cuando él siempre está atacando a la mujer y utilizando una interpretación este particular que ni siquiera era la interpretación que de los primeros tres siglos sobre el ministerio de la mujer. El ministerio de la mujer es algo que existió y creo que tú hiciste un video. Bueno, bueno, te lo voy a, se lo voy a decir en griego. ¿Ok? Ustedes que tanto les gustan las lenguas bíblicas y las ciencias bíblicas, se lo voy a decir en griego. Will, se lo voy a decir en griego como Pablo lo escribió. ¿Ok? Como Pablo lo escribió en griego. Will, no seas malacos. ¿Ok? Eso es palabra bíblica, está en el griego. Así que no me van a poner, venir a decir, ay, el lenguaje que el hijo de él está usando. No, te lo digo, te lo voy a decir en griego, te lo voy a decir en el original, en el lenguaje original. Will, no seas malacos. Aquellos que saben griego, van a ver lo que estoy hablando. Como dicen que tengo mal, que tengo mal lenguaje, ahí está, el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico. Además de que, independientemente de la palabra que estás usando, es, es de notar la, la actitud que tiene de, de una nena llorona. Porque, vamos, si quieren, no quieren usar esa palabra. Querida. Exacto, no es de un hombre, de un hombre de Dios. Dicen, si sos hombre, vení. No eres hombre, de Dios. Ustedes, ¿qué lenguaje de un hombre de Dios? Bueno, un hombre de Dios haría lo que hace Will Graham. Estar constantemente atacando mujeres, criticando a una mujer porque se hizo cirugía plástica, atacando, incluso no cristianas, este, haciendo exposiciones de la farándula y no de la Biblia. Ok. Esto haría un hombre de Dios. Ok. Un hombre de Dios usaría ese doble estándar y criticar a Yesenia Den, porque estuvo en un evento de mujeres que cobró 35 dólares, pero no hablar absolutamente nada de aquel que él idolatra, porque él idolatra a Sujel Michelén. ¿Por qué no habló de Sujel Michelén? Sí. Y que cobraron 75 dólares. Ese es el tema. Todo lo demás que se está comentando es desviar y es no ver la realidad del asunto. Ahora, la onda de David, ¿vas a cómo se llama? ¿Vas a decir que cuando lees la Biblia y lo lees en griego, cosa que yo que dudo que sepas, lo vas a, le vas a decir a Pablo, respeto compadre, porque usa esa palabra misma. No, y además de que hay otra falta de respeto, el anonimato. Ir a comentar usando el anonimato, este, porque esa es otra característica de estos movimientos fundamentalistas, es que utilizan bots anónimos, como hacen lo que decíamos ayer, los políticos de ultraderecha o de ultradizquierda, que tienen, que son populistas, utilizan esta maraña de bots para ir a atacar a todo aquel que disiente. Y eso, eso es incorrecto en el cuerpo de Cristo. Eso es incorrecto en el cuerpo de Cristo. ¿En qué, en qué he evidenciado mi corazón Angélica? Lo tremendo es esto de que te estoy citando la Biblia. Te estoy citando, te estoy citando el texto. Y te lo voy a sentir, te lo voy a, te lo voy a leer y te lo voy a leer en inglés. Bueno, te lo voy a leer en español, mejor dicho, porque, porque en español, en inglés, ustedes no van a entender y en griego mucho menos. Dice, aquí está Will, aquí está. Y no sabéis que los injustos no deberán, en el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los ignorales, ni los idólatras. Y aquí está Will, porque Will idólatra a toda esta gente. Ni los adúlteros, ni los malacos, ni los acazonoites. Ahí está, 6-9. Si no le gusta lo que la vida dice, arréglense con el, con el, con el autor de esto, no conmigo. Hay otro texto bíblico, que dice, portados vano, varonilmente. Y dice, eso está en primera de Corintios, 16. Dice un texto, velada, está firmes en la fe, portados varonilmente, y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo sé que nos van a venir a juzgar a nosotros, de que no estamos actuando en amor. Por supuesto que actuamos en amor al cuerpo de Cristo, porque hay una persona, que se dedica a atacar mujeres, se dedica a atacar cristianas, se dedica a atacar ministros, se dedica a atacar a todo aquel que no sea de su movimiento, y no utiliza el mismo estándar. Ese es el tema, tema que están constantemente desviando, y por supuesto, que se ha confrontado, pues molesta, a mí me molestaría, que criticaran a alguien que yo sigo. Sin embargo, tengo esta, esto me ha quedado a mi firme, a través de los años, todos los seres humanos, todos los seres humanos somos falibles, y todos podemos fallar, y tenemos que reconocer que nos podemos equivocar, y es evidente, que Will Graham, al utilizar este doble estándar, se está equivocando, y al ser sectario, y atacar a todos los que no son, de su particular movimiento, para hacer dinero, a través de YouTube. ¿Por qué lo hace? Tal y como lo hace esta mujer, como lo hacía en su programa, todos estos programas de talk shows, y todas estas cuestiones faranduleras, donde expones al artista, y buscas el chisme, y está haciendo dinero de eso, nomás que está haciendo el dinero, de todos ustedes, que van a ver su canal, para enterarse, de qué hizo Yesenia, ¿Quiénes son los chismosos? ¿Quiénes son? Realmente, él es chismoso, porque está presentando, todas estas noticias, pero hay un morbo, detrás de muchos evangélicos, acerca de la vida personal, de muchas personas, valga la redundancia, de muchos seres humanos, que no son de su particular creencia, y quieren saber por morbo, dónde está el falso profeta, dónde está el apóstata, dónde está el malvado, qué ministro cayó, qué ministro pecó, pero a la hora de que, se presenta una noticia, que vale la pena Luis, como las que tú presentaste, acerca del movimiento, de John MacArthur, donde se abusó de una mujer, y John MacArthur lo solapó, tú eres el malo, y ahí tú presentaste las pruebas, hay pruebas, están en internet, pero tú eres el malo, sin embargo, Will Graham puede venir a criticar, a Yesenia Den, y acusarla de cuanta cosa, porque supuestamente, se hizo alguna cirugía, porque supuestamente, es falsa profeta, porque ella es carismática, o es falsa profeta, porque en un evento cobró, pero nadie puede hablar, nadie puede hablar, ni tocar a Will Graham, entonces, hay un doble estándar, no solo de Will Graham, sino de todos sus seguidores, que están fanatizados con él, aquí hay bastante gente, yo estoy leyendo las cosas, no todo lo paso, dice, ok, los litigios, si está hablando de litigios, Pablo, usamos la Biblia, cosa de que, Will nunca usa, así que, en efecto, es ya un fallo, entre vosotros, el hecho de que tengáis, oiga, de que tengáis, yo traté de hacer las paces, y involucré a Anuel, pero Will no quiso, litigios entre vosotros, porque no sufrí mejor la injusticia, porque ser mejor defraudados, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias, y defraudáis, y esto a los hermanos, de vuelta, 1 Corintos 6, 9, o no sabéis que los injustos, no eran los reyes del cielo, de Dios, no os dejéis cañar, ni los ignorales, ni los idólatras, ahí está Will, ni los adúlteros, ni los afeminados, o malacos, ni los homosexuales, el que son hoy, es cosa que, si ustedes son liberales, no van a aceptar estos términos, pero si son, si son bíblicos, como dicen, ni modo, una persona, y después voy a leer, lo que dijo Artus, que la Mila nos manda, a comportarnos como hombres, Will no se comporta como hombre, Will es como, como vieja llorona, y ahí está que hagas video, y toda la cosa, porque ahí, tus videos, tus videos mismos, te denuncian Will, ¿verdad? ok, yo sé que lo estás viendo ahorita, porque vos ves todo, así que, como una nena, como una nena, ok, ok, ni los ladrones, caprichosa, ni los ladrones, ni los jabaron, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los desafadores, eran el reino de Dios, y eso, erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, pero fuiste santificados, pero fuiste justificados, en el nombre del Señor Jesucristo, y en el Espíritu Nuestro Dios, o sea que, que se comporte como lo que él dice que es, si él dice que es, lavado, santificado, justificado, él, era quizás, o qué pasa, él si quería contestar el video, hubiera contestado el argumento, del argumento, exacto, del video, el tema del video, y no irse a, quién sabe qué minuto, donde se mencionó eso, porque yo me sigo preguntando, dónde, por qué la obsesión con Yesenia Den, ahora, independientemente de esa obsesión, Will Graham, necesita responder la pregunta, por qué él, no denuncia a su genu, Michelin, es exactamente lo mismo, que hizo, él, y todas las hermanas, y el otro hermano, que estuvieron en esa conferencia, y cobraron 75 dólares, es lo mismo, que hizo Yesenia Den, pero, Will Graham, condenó a Yesenia Den, se está lucrando del evangelio, el Michelin, se lucró del evangelio, qué pasó, por qué esa pregunta, no la contestó, por qué no, ok, y aquí está la, aquí está lo otro, cómo se llama, ustedes, Willy Lovers, y idólatras también, dice, 1 Corintios, en 1 Corintios también, 16, 13, dice, estad alerta, permanece firmes, en la fe, portaos, varonilmente, sed fuertes, y desgraciadamente, Will, en estos días, no se ha portado, varonilmente, él, se comporta como, como lo que, la Biblia lo describe él, yo no, yo no lo estoy condenando, dice, dice Morita, se asustaron, porque una mujer, les cuestiona, que hablaron una mujer, no, Morita, y esto es, no, 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 estamos defendiendo, a una mujer, de la cual está obsesionado, Will, si, es la parte que tú no entiendes, una mujer, que está siendo catalogada, de falsa profeta, porque estuvo en un evento, y está diciendo, Will, que ella, ella no cobró, a ella la invitaron, ahí está por ahí, un video, que acaba de publicar, el evangelista, Will y Pabel, y él, muestra el testimonio, él en ese video, mostró todo el testimonio, y el, cosa que jamás, Will ha hecho, el ministerio, mostró lo que hace, a qué se dedica, el ministerio de Yesenia, y documenta, que hace el ministerio, Will y Pabel, mostró el ministerio, de Yesenia Aden, a qué se dedica a ella, y, y, claramente lo dijo, Yesenia fue invitada, y como invitada, le dieron una ofrenda, ahí lo, ahí está, pues, busque el canal de Will y Pabel, él lo menciona en un video, Will Graham, ataca a una mujer, y me sorprende, que ustedes mujeres, aborrezcan a esta, a esta hermana, Yesenia Aden, todavía dijeran, bueno, yo no estoy de acuerdo, con su teología, yo ayer lo dije en el video, hay doctrinas, que tiene Yesenia Aden, que yo no estoy de acuerdo, pero yo no la voy a atacar a ella, por, por, personalmente, y a juzgarla, elucubrando, y yendo más allá, y estando tratando de, como decimos en México, el dicho, moros con tranchete, cosas con pruebas, a mí no me consta, fíjate, épico, disculpa, épico, para mí maricón, no es mala palabra, para mí maricón, no es mala palabra, yo no sé para qué, Will, para mí no, hay otra palabra, hay otra palabra que sí, no la puedo decir, depende, si para vos es mala palabra, hay otra palabra que, yo no la puedo decir, porque esa sí es mala palabra, es una persona que se comporta, como un varón, que se comporta como una mujer, y hay una palabra más, hay una palabra más pesada que eso, increíblemente, y esto es una, una, una realidad, que, y esto, yo, yo lo he escuchado de mujeres, que dicen que entre mujeres, se, se critican mucho entre ellas, por ejemplo, y esto, con todo respeto a todas las hermanos, van a una fiesta, y se encuentran a otra mujer, que está vestida igual, híjole, se van, se sienten mal, por eso, por las comparaciones, que luego surgen, entonces, Will Graham, actúa así, actúa de esa manera, con la manera, que él criticó a Yesenia Dehn, es, es, no es la, no es como, nosotros como un varón, no haría esa crítica, a una mujer, exacto, es, es todo lo contrario, no estamos aquí atacando, a la mujer, de Will Graham, ahora, una vez más, defendiendo a la mujer, que él atacó, que es Yesenia Dehn, y no defendiéndola, como una verdadera, diciendo que es una verdadera cristiana, eso solo Dios lo sabe, no, diciendo, nada más las cosas como son, si ella, en un evento, cobraron, ¿por qué Will Graham, no dijo lo mismo? Es que yo le estoy dando, le voy a dar más, para que Will haga más videos, ok, ok, ustedes se enojaron, yo dije que Will era maricón, o sea, comporta con maricón, que si digo que si Will, ahora, mira, disculpame, que si yo digo que si Will, usted no le gusta esa palabra, porque esa palabra ociosa, ok, la palabra, más, más, aceptable, entonces, es homosexual, en un, en un trabajo académico, nunca se va a decir maricón, ¿verdad? Porque es una palabra, en algunos lugares, no es bien vista, pero que si digo homosexual, le va a gustar también, o sea, si vamos a empezar este jueguito, llévenlo a su conclusión, a su lógica conclusión, que a ustedes no les gusta la palabra, eso, no nos consta, no me consta a mí, a mí no me consta, para nada, porque ya es entrar, sería, sería además, discriminar gente, claro, lo que él hace, lo que él hace, por eso, por eso lo amenazan a él, yo no creo, yo no creo que Will lo sea, lo que estamos diciendo, es que si se está comportando, no como, lo decís por este tipo, le decís por este tipo, yo no sé, no se está comportando, una vez más, ya, 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 ya va torciendo lo que yo dije, él se está comportando como una persona, de que nosotros, en Latinoamérica, lo consideramos así, eh, al menos yo, dice, solo hay ataques al hominem, yo voy a decir esto, yo, me disculpo, de cualquier ataque a dominem, que ustedes digan que se dijo, y volvamos al argumento original, lo he dicho como 20 veces, lo vuelvo a repetir, ¿por qué Will Graham, no dijo lo mismo, de su gel Michelin, si cobró 75 dólares, en un evento, donde se sentó a predicar, con hermanas, con mujeres, cuando su gel Michelin, y eso está en el video anterior, lo mostramos, él dijo, que una mujer, no debía predicar, y él fue a un evento, de mujeres a predicar, y cobraron 75 dólares, en la misma ciudad, por las mismas fechas, que estuvo, Yesenia Dem, ese es el argumento, vamos a dejarlo ahí, yo, me disculpo, de cualquier cuestión, personal, o al hominem, como se está diciendo, me disculpo contigo, Will Graham, no es mi intención, atacarte, ni insultarte, ni decir que, discúlpame, por calificar, tu, 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 vamos a satisfacer eso, discúlpame, por, calificar, tu actuar, y juzgarte, no voy a calificar, tu actuar, no voy a calificar, porque desconozco, en sí, el, 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 el meollo, de tus intenciones, acá lo que está dentro, solo tú y Dios, no saben, si estás haciendo bien, o no, lo único que sí, vuelvo a la pregunta, y Will Graham, yo creo que, él necesita, él necesita, porque está usando, el tema fue, el doble estándar, hay un doble estándar, que eso es hipocresía, hay un doble estándar, en todas las personas, que nos están aquí, reclamando, y cuanta cosa, porque, a Will Graham, no le reclaman esto, cuando Will Graham, también utiliza palabras ociosas, y utiliza muchísimas, palabras ociosas, porque no solamente, la palabra, esta, malacos, que utilizó, el hermano Luis Joel, pudiera considerarse, como un ataque a dominem, también apóstata, hereje, y son peores insultos, para un cristiano, exacto, exacto, apóstata, hereje, demoniado, falso, metafísico, esas palabras, también, son palabras ociosas, e insultos, porque a él, no le consta, él puede ir en contra, de una doctrina, y decir, esta doctrina, no es correcta, yo no estoy de acuerdo, pero cuando él, pone una persona, en el estrado, y emite un juicio, en contra de esa persona, como lo hizo, con Yesenia Den, ok, entonces, él, se pone a juzgar, y Santiago, habla en contra de eso, en contra, nosotros podemos juzgar, pero con justo juicio, al respecto, de lo que las personas, dicen o hacen, pero al final de cuentas, quien sabe, si esa persona es salva, o es verdadera, o no es Dios, ahora, si él cree, que es correcto, lo que él hizo, con Yesenia Den, esa es la pregunta, porque no lo hace, con su gen Michelin, y como está, y como está viendo aquí, Will, si me escribís ahorita, yo te dejo entrar, y que te explique, porque él es tu obsesión, con Yesenia, y nos decís aquí, y ok, quedamos bien, pero, pero no mandes, a tus bots, a que hagan eso, eso es todo, porque no das la cara, porque siempre te andas escondiendo, porque esos, bueno, como no le gustó la otra palabra, ahora vamos a usar la otra palabra, cobarde, porque eso es cobarde, porque decís que no querés, y para más cara dura, venís y nos decís que nos perdonás, perdonate, ¿qué? Mira, se lo voy a decir en inglés, se lo voy a decir en inglés, porque aún parece, que aún no es como se llama, aquí alguien, aquí alguien pidió algo bueno, ¿eh? Podría salir Will en un video, disculpándose decir, que ese nadie no es hereje, exacto. No, él puede creer que ella es hereje, la cuestión, o sea, si él quiere creerlo, esa es su cuestión, esa es la cuestión de él, el problema es cuando lo dices, y no utilizas el mismo estándar, con el cual la juzgaste como hereje, porque para él es hereje, porque ella, en este caso, ella está lucrando del evangelio, ese es el, ese es el, ese es el argumento que usó en su video, de hace unos días, Yesenia Adén, se está lucrando del evangelio, ese es el argumento de él, ese argumento lo usa con Yesenia, pero no lo usa con su gel Michelin, entonces, él, él puede creer que Yesenia Adén, por causa de lucrar, con el evangelio, según su, lo que él dice, su argumento, él puede creer que es hereje, ¿no? Tú puedes creer que alguien es hereje, y ese es tu problema, la cuestión es cuando no usas ese mismo estándar, con las personas que tú, de tu movimiento, que tú sigues, no está usando el mismo estándar, y eso es hipocresía, eso es la, eso, ese fue el video de ayer, lo que hablamos el día de ayer, ya lo demás, y su motivación, quién sabe cuál sea, bueno, eso es lo que nos preguntamos, cuál es su motivación. Y esto, no soy, no soy bot, bueno, pero épico, yo no sé quién sos, eso es, no soy bot, pero tiene un nombre de bot, por lo siento, épico, pero. Yo puedo entender el uso de un nick, y que a lo mejor tú usas un nick, y un avatar, que no es tu nombre, y así estás en las redes sociales, eso no es ningún problema, quizás en tu círculo desconocido, pero también es cierto, que hay algunos, que se esconden, que son, demasiado fanáticos, para ellos mismos, venir, a dar la cara, y entonces utilizan otras cuentas, porque no, no, no se atreven, a venir a comentar directamente, y entonces, tienen equipos, o tienen personas, que le dicen, a ver, métete tú, dile esto, dile aquello, y no utilizan una cuenta personal, como la nuestra, donde damos nuestro nombre, y damos la cara, porque es muy fácil, es muy fácil, o épico, si quieres, me entiende ahorita, no dar la cara, yo doy la cara, y digo, sabes que, mi crítica a Will, no es sobre su persona, a mí no me interesa, su persona, y es más, yo creo que, que si lo conociera, pudiéramos quizás, si no, si no supiera, de todas estas cosas, si lo conociera, de primera vez, sin saber que él, hace todo este tipo de prácticas, quizás se pudiera haber empezado, una relación, no de amistad, pero, quizás de una persona conocida, no, no tendría ningún problema, como con cualquiera, verdad, pero, a la hora, de, de tratar este tema, específico, y cuestionarle, estas cosas, él reacciona, mintiendo, y él lo ha hecho, varias veces, él en el video, mintió, porque no se dijo, en ningún momento, que no se atacó, a su esposa, y no se dijo, que él estaba enamorado, de Yesenia Den, se preguntó, nos preguntamos, cuál es la obsesión, entonces, en el video, donde él está hablando, de Yesenia Den, él hace unos ademanes, y él dice, uy, qué calor hace, cuando está hablando, de Yesenia Den, y se quita la chamarra, entonces, de ahí salió, la pregunta, de allí, de esos ademanes, su lenguaje, su lenguaje corporal, su lenguaje corporal, de él, será que, que es mucha la obsesión, porque es tanta la obsesión, le envidia algo, a Yesenia Den, que es lo que le pasa, ahora, sería interesante, Yesenia Den, ya habló, y ya se pronunció, al respecto, de lo que ella piensa, de todos los ataques, que le hacen, pero sería interesante saber, bueno, cuál es la obsesión, consideras que es falsa, tú, ustedes que están aquí, consideran que es falsa, pues hay que exponer, las doctrinas, con el idioma, no atacar a la persona, exacto, y aquí me está, que a mí, que soy adjominent, y aquí, y aquí puso, Daniel Beta, ahí puso, ustedes pueden ver, Ute Malakoy, Ute, es, es, arcerconoitai, entonces, aquí, cómo se llama, ahí, ahí están, las dos palabras, para que, para que, yo, siempre tuve una, una, un prejuicio, en contra de, de un autor, que se llama, Han Hanegra, un autor, contestando algunas cosas, que ponen acá, a ver si me doy a entender, si me explico, porque aquí, a lo mejor, el problema, es que no estoy comunicando, bien lo que quiero decir, hay un autor, que se llama, Han Hanegra, y él escribió un libro, llamado, cristianismo en crisis, donde critica, todo el movimiento, carismático, al final, se fue a una iglesia, que es, es, es carismática, y, y con, muchas cuestiones místicas, es como la iglesia, ortodoxa oriental, pero en cierto sentido, pero llama la atención, que él, siendo bien, anticarismático, yo tenía un prejuicio, contra él, porque él, él era siempre bien, criticador, en todos sus libros, de todos los carismáticos, pero un día, yo lo vi, si es ortodoxo, si es ortodoxo, pero un día, yo lo vi en un debate, con un, con un, con un, predicador, por ahí, que tiene una secta, que dicen, que el Espíritu Santo, es una señora, que es una mamá, bueno, y yo cuando lo vi, la manera, la manera, yo tenía un prejuicio, terrible, contra Jan Janegra, porque yo soy carismático, y Jan Janegra, le miraba duro, a los carismáticos, pero cuando yo lo escuché, vi su lenguaje corporal, y vi, cómo, trató, el, el, la educación, con la que trató, a este personaje, que se dedica a decir, que el Espíritu Santo, es una señora, y no, y no es el señor, me, me sorprendió, y dije, realmente yo traía un prejuicio, contra, contra Jan Janegra, porque me, me, me gustó mucho, la manera, en que él se expresó, en un debate, que tuvo con él, en la propia iglesia, a pesar de que estaba muy amañado, de parte de los miembros, de esa, de esa, secta, este, y, pero me gustó, como se condujo, y entonces, yo tuve empatía, con él, y dije, sabes qué, a pesar de que él es, tu pensamiento, completamente contrario, a mi manera de ser, no lo voy a, prejuzgar, y lo voy a, lo voy a escuchar, y lo voy a leer, y me conseguí, el libro de él, mira, yo voy a decir, aquí, acá lo tengo, y lo leí, Cristianismo en Crisis, siglo XXI, yo conozco, siglo XXI, porque está en el siglo XX también, sí, está el viejito, el viejito, yo lo tengo, lo tengo digital, ya lo había leído digital, lo conseguí, y lo leí, y superé mi prejuicio, entonces, quizás, hay un prejuicio, en contra de, Yesenia D, o tenemos nosotros, un prejuicio con, con este, con Wilgahan, porque siempre está atacando carismáticos, no, no tengo eso, no tengo ese meme, he visto algo, ah, es una foto, una foto que él puso atrás, está en su video, está en su video, eso que él pone, entonces, quizás, yo tengo un prejuicio con Wilgahan, y con ellos, porque siempre los escucho, que están atacando, predicadores pentecostales, carismáticos, y me surge la molestia, sí, pues soy ser humano, sin embargo, yo considero, yo no considero, yo voy a decir esto, si él cree en Cristo, Wilgahan es cristiano, si él cree en Cristo, si él, lo fundamental, sin embargo, su conducta, la manera en como él, hace los videos, la manera en como él, se dirige, para criticar a las personas, deja mucho que desear, y el doble estándar, el doble estándar, esa doble moral, a la hora de que, ok, yo digo que Yesenia Adén, es una mujer, que se lucra del evangelio, pero, aquella persona, de quien él habla, el lenguaje más, más vil, el hablan con padres, él, habla loores, y alabanzas, de Sugel Michelén, y lo tiene en un pedestal, y en un estándar, muy alto a Sugel Michelén, y Sugel Michelén, hizo lo mismo que Yesenia Adén, esa es la verdad, ahora, Sugel Michelén, quizás, y lo dijimos ayer, quizás tendría él, también que responder, por qué se sentó, porque hay otro doble estándar, está el doble estándar, de Will Graham, al decir, que Yesenia Adén, es falsa profeta, porque cobró en ese evento, y que no se lo aplicó, a Sugel Michelén, y está el doble estándar, de Sugel Michelén, que dice, que las mujeres, no deben predicar, y se fue a sentar, a un evento, a escuchar a mujeres predicar, eso fue, eso fue a las dos horas, cuarenta y seis minutos, ese fue el tema del video, ese fue el tema del video, no todo lo demás, están acá, algunos reclamando, que dicen, que nosotros estamos, queremos destruir, y dividir, no, aquí el que está, el que está reclamando, es la onda de David, este, este hombre dice, mi buen amigo, el título es urgente, mentiroso, Will Graham, se declara sobre su enamoramiento, Yesenia Adén, y dice, cuál es el enamoramiento, es que ha echado mentiras, eso, eso se trata, que le ha echado mentiras, ha echado mentiras, Will Graham ha echado mentiras, es mentira, que Luis Jobel dijo, que él estaba enamorado, de Yesenia Adén, eso no fue lo que dijo, ponga atención al video, será que está, es una pregunta, es una pregunta, por las actitudes, que él tiene, y la pregunta surgió, por el lenguaje corporal, de Will Graham, porque cuando, él está diciendo, déjame hermanos, hablar de Yesenia Adén, y esto y lo otro, es, él cuando está diciendo eso, dice, ay cuánto calor me da, y se quita la camisa, y se pone todo rojo, entonces, ese lenguaje corporal, de ahí surgió, bueno, de ahí surgió, ya voy a empezar, ya voy a empezar a bloquear, no estamos afirmando, estamos preguntando, aquí está, Will nunca ha contestado, quién lo nombró pastor, y quién rinde cuenta, cuando Rupero dijo, hizo un video, pero hizo un video, condenando a Rupero, diciendo que una pequeña cosa, habían tenido algo en el pasado, la pequeña cosa, fue que le quería cerrar, le hizo un boicot, y le quería cerrar, a Rupero, eso es lo que pasa, si Will Graham, si se declaró, de que él no está enamorado, de Yesenia Dén, donde está, el del video, ese título, a lo mejor está, ese es el título, de mi video, de este video, el mentiroso Will Graham, se declara sobre su enamoramiento, se declaró, Will Graham mintió, número uno, y número dos, si se declaró, declaró que él no está enamorado, de Yesenia Dén, nos contestó, haciendo un video, de Yesenia Dén, si, nos contestó esa pregunta, porque nosotros hicimos, esa pregunta, será que está enamorado, él ya nos dijo, no, no estoy enamorado, pues gloria a Dios, es que bueno, no hay problema, el problema es que, ¿cómo se llama? Es contestó nuestra pregunta, ahora viene la otra pregunta, ¿por qué no has hecho un video, de Sofía Michelén? Esa era la importante, ya nos sacaron, y no, no, nunca atacamos a la esposa, de Will Graham, pero, no sé, la otra pregunta, también está, será, no, 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 no le molesta, a la señora, que su esposo, está siempre atacando, a una misma hermana, esa pregunta, me gustaría, hey Will, estás viendo vos ahorita, ahí puse, para que te metas, ahí tu esposa, una pregunta, ya tu esposa, se molesta usted, porque, porque su esposo, habla de lo físico, de otra mujer, son preguntas, son preguntas, son preguntas, y ustedes, las hermanas, esperate, 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 las hermanas, que han venido a defender, a Will Graham, capa y espada, si su esposo, hiciera videos, hablando del físico, de otras mujeres, ustedes, estuvieran alegres, contentas, yo no entiendo, esa actitud, de que, de que son, son, son bien unidas, para supuestamente, defenderse, surgen esos movimientos, feministas, donde dicen, ni una más, y cuanta cosa, pero a la hora, que se ataca una mujer, todas se reunieron, detrás de este hombre, Will Graham, que la atacó, estas las que lo siguen, verdad, yo no entiendo esto, que decís ahora, sus posturas, son más correctas, y claras, como cristianos, yo nunca he cambiado, mi postura, dice, nada, el título de este video, es claro, si es claro, que él se declaró, cuál es el título, vamos a ver, lo vamos a poner aquí abajo, para darte el gusto, vamos a ver, vamos a ver aquí, la mentira de Will Graham, está donde dice, que nosotros afirmamos, bueno dijo que Luis Jovel, no que yo, porque esa pregunta, la hizo primero Luis Jovel, pero yo estaba en el video, la pregunta, él dice, que Luis Jovel afirmó, que él está enamorado, de Yesenia Den, y eso es mentira, es una mentira, Luis Jovel no afirmó eso, se hizo la pregunta, porque en el lenguaje corporal, del video que se presentó, y ve al video de ayer, hay un lenguaje corporal, ahí está, en el lenguaje corporal, de ese video, Will Graham dice, que calor tengo, y de ahí dice, bueno será que está enamorado, y salió la pregunta, fue una pregunta nada más, y bueno ya la contestó, no está enamorado, ya la contestó, pues mentiroso, se declara sobre su, se declara sobre su enamoramiento, su enamoramiento de Yesenia Ten, él se declaró que no la quiere, pero como vos, también es otro, otro, ahora necesita contestar, la pregunta de, Sujel Michelin, te voy a usar otra palabra, que no te va a gustar, aquí está la pregunta, Will Graham, Sujel Michelin, está lucrándose, por cobrar 75 dólares, no él, porque, esa es otra, Will Graham dice, que Yesenia Ten cobró, Yesenia Ten no cobró, y Sujel Michelin, tampoco cobró, fue un evento, que lo invitaron, donde en ese evento, cobraron la entrada, 75 dólares, entonces habría que, decirle a Will Graham, le harías un video, o sea, Sujel Michelin, se, se está lucrando, por predicar, y cobrar 75 dólares, en la entrada, Exacto, esa es la, esa es la pregunta, ese es el, lo que estábamos denunciando ayer, el doble estándar, y hoy estamos contestando, a la afirmación que él hizo, de Luis Jovel, que Luis Jovel, supuestamente, dijo que él estaba enamorado, de Yesenia Ten, es mentira, vean el video, no se afirmó, se preguntó, por el lenguaje corporal, de él, en el video que se presentó, Exacto, este, como se llama, es un murmurador, pero te lo voy a decir, te lo iba a decir en griego, pero mejor no, porque, porque va a decir que es mala palabra, también, porque como, aún el griego, lo toman como mala palabra ustedes, mejor ya me voy, con más cuidado, porque, ya mañana, mañana, o entre unas personas, Will va a poner, Luis Jovel, dijo que soy tal cosa, bueno, ni más, y a ti, Arturo Gámez, no te queda venir a defender, a Will Graham, tampoco, tampoco te queda defenderlo, y ustedes, tampoco responden, usted, aquí, quien me ha respondido, la pregunta que le hago, nadie responde, todos tienen miedo, de responder, con respecto a su, están ustedes de acuerdo, vamos, de eso, además, de que, de que nos disculpamos, yo me disculpé hace rato, y dije, me arrepiento, de haber, de haber mencionado eso, me retracto de esas palabras, vamos a la pregunta, del tema, ofrezco una disculpa, ya está en ustedes, y dicen ser cristianos, si disculpan o no, ya queda en su, en su cancha, la pelota, exacto, de eso, ahora, vamos a la pregunta, ustedes, que son seguidores de Will Graham, que están aquí, que no los vimos aquí anoche, que están de acuerdo, que su gel Michelin, cobre 75, bueno, no él, repito, el evento, donde lo invitaron, cobren 75 dólares, el doble, más del doble, de lo que cobró, exacto, y está, y mostramos todo eso, o se lucra del evangelio, como dice Will Graham, hágase la pregunta, sea honesto, en sus razonamientos, no defienda ultranza, uno u otro, no defienda esa ultranza, ni a, ni a Will Graham, ni a Yesenia, ni a él, ni a su gel Michelin, porque al fin, todos los seres humanos, hombres o mujeres, somos falibles, todos somos falibles, hágase la pregunta, este Will Graham dijo, que cobrar en un evento, era lucrar del evangelio, su gel Michelin, lucró, hágase la pregunta, de acuerdo a la pregunta, claro, Will Graham, yo estoy, yo aquí, esto es comentario, la gente ya, yo creo que están guiando a la gente, porque como no estamos diciendo, lo que ellos quieren, ellos quieren oír otra cosa, la gente ha venido, a venir aquí, son tan morbosos, los seguidores de Will Graham, que creían que yo, que íbamos a venir a hablar de otra cosa, imagínate como son, no, va a sacar un video, diciendo que le dijiste eso, y que un hombre de Dios, no debe hablar así, ok, bueno, de mi parte, yo me disculpo, no vamos a hacer sugerencias, acerca de su vida personal, que no tiene nada que ver en el tema, es verdad, no debemos de hablar, de la vida personal de alguien más, no vamos a caer en eso, él se ha hablado, de la vida personal, de muchas, de mucha gente, en su canal, vamos a la pregunta, la cuestión, el tema, el tema que era anoche, era el doble, doble estándar, doble moral, que hay en el movimiento neopuritano, neoreformado, que juzgan de una manera, a los que son, de otro movimiento, como los carismáticos, pero a la gente de su movimiento, no les dicen nada, ahí Artur, te está diciendo, que dónde defendió él, a este hombre, yo no sé, tu argumento, es una defensa velada, hay algo que se llama, el hablar tácitamente, puedes hablar expresamente, y decir algo expresamente, tú puedes decir algo tácitamente, tu argumento, tácitamente, al estar, tú, venir aquí directamente, a confrontarnos, supuestamente, porque dijimos algo, en contra de aquel, tú estás viniendo, en una, tu defensiva, de lo que se dijo a él, eso es, esa es la expresión tácita, de lo que tú estás diciendo, y no sabes lo que significa ser, la expresión tácita, pues, tómate un libro, de introducción al derecho, o de lógica, y por ahí, búscalo. Dice aquí, Will Grant, dice que, no hay pruebas, que Mac encubrió abusos, pero el abusador, ya está en la cárcel, así dice Will, que no hay pruebas, que más pruebas que esa, bueno, que es cierto, y ese, y ese es mi problema, muy grande con Will, que Will, tiene una tendencia, de encubrir, de defender a encubridores, de abusos, de esa índole. Eso es el otro tema, el que habíamos hablado, en otro video, que ya habíamos tenido, en otro video, hay pruebas, de que un, un ministro, miembro, de la iglesia, de John MacArthur, abusó, de menores de edad, las hay, el hombre está en la cárcel, John MacArthur, lo hizo misionero, ahí en la cárcel, John MacArthur, mal aconsejó, y permitió el abuso, él, y a través de los ministros, de su iglesia, permitió ese abuso, eso es una, no es un hecho, ay, es un hecho aislado, no lo pueden juzgar, no más por eso, no, es algo consistente, porque hay muchas otras denuncias, de otras personas, que fueron abusadas también, y espiritualmente, también en su iglesia, entonces, eso está probado, y comprobado, y está, está, este dominio público, para que Will Graham, quiera seguir, idolatrando a MacArthur, diciendo, no, no es cierto, y negarse a esa realidad, porque él, siempre ha tenido, esa, esa, es como su marca, como los que, como los que tienen una marca, con las computadoras, no, que hay gente, que se sigue con una marca, y, es lamentable, que en el cuerpo de Cristo, suceda esto con predicadores, y es lo mismo que decía Pablo, que, no seáis carnales, ni son de Pablo, ni son, ni son de Pedro, ni, ni puedes decir, que ni siquiera, soy de Cristo, para, alejarte de, de, de otros, de otros, o sea, eso, hay carnalidad en eso, entonces, como él dice, que él es de MacArthur, prácticamente, con sus argumentos, y como él es de ese movimiento, defiende a ultranza, sin hablar la verdad, tenemos que ser honestos, y decir, ok, sabes que sí, yo soy pentecostal, pero reconozco, que en el pentecostalismo, hay, y eso lo digo por mí, hay personajes que han caído, y han pecado terriblemente, como Jimmy Swaggart, que después se arrepintió, Jim Baker, pero como tres, cuatro veces, o Jim Baker, podemos hablar también, no, no hay ningún problema, tenemos que decirlo, sabes que, corrupción hay en todos los movimientos, eso es lo que no dice, Will Graham, para Will Graham, el movimiento de él, y la gente, los, 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 los diez ministros, que siempre menciona, son sacrosantos, puros, todos ellos, MacArthur, épico te está respondiendo, dice aquí, en cuanto a la pregunta, que si debe cobrar, por predicar la palabra de Dios, no se debe cobrar, por predicar la palabra de Dios, yo me opongo, porque Cristo nunca, pero, 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 yo me opongo, porque Cristo nunca cobró, por enseñanza del ángel, eso es lo que hice épico, esa es la opinión de él. Es verdad, Cristo nunca cobró, pero alguien, alguien lo sostuvo, es verdad. Las mujeres, las mujeres lo sostuvieron, sí. Hugo, había un grupo de personas trabajando alrededor de él, generando el dinero, y sostuvieron su ministerio, es cierto, ahora, cuando, si tú vas a hacer un evento, no estamos hablando de una campaña, no se está hablando de un servicio, quien cobre por ir a, por, por entrar a un servicio cristiano, definitivamente. Y eso lo encontrás en Lucas, en Lucas 8, 22, 24, encontrás como las mujeres, aquí hay que diferenciar, la gente no sabe diferenciar entre el servicio, la iglesia, y un evento donde tú vas a, vas a juntar a varias personas que quieres escuchar, que quieres que te enseñen algo sobre un tema en particular. Estos, este tipo de eventos, no ocurrían en el primer siglo, al menos no ocurrían en, en la, en donde estaba Israel, donde estaba Judea, donde estaba, donde estaba Galilea, ahí no había esto, quizás entre los griegos, si tú querías escuchar, no había un evento, te ibas ahí al, al, al areópago, o te ibas al, al teatro, del, del pueblo donde vivías, y ahí estaban todos los, 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 los sofistas, y los predicadores, y los epicúreos, y estaban todos los filósofos, enseñándole algo, y gente se juntaba alrededor de ellos, y gente también los, y ya cuando se juntaba la gente, ahí es donde venía el cobro de parte de ellos, si usted estudia la historia de Grecia, eso era lo que ocurrió en aquel tiempo, ahora, en este tiempo, en el cual nosotros vivimos, y ayer lo mencionamos, en el video, en el que, que ustedes no, a lo mejor no lo vieron completo, dijimos, por ejemplo, yo soy abogado, y yo, yo le dije a Luis, le dije, mira lo que están cobrando, por un congreso de abogados, cobran, están cobrando, más de seis mil pesos la entrada, estás hablando de que, se van a juntar abogados, a hablar de un tema jurídico, y si el tema me interesa, y me llama la atención, y me va a servir en mi currículum, por supuesto, yo haría algo, por ir allí, y recibir ese tema, ahora, en el mundo cristiano, hay congresos, hay eventos, se cobra, que es la mejor manera, quizás no lo sea, yo creo que no se debe cobrar, por predicar, sin embargo, yo no voy a condenar, aún, a personas, que quieren tener un evento, y para sufragar los gastos, que es, mucho los gastos, a uno de ustedes, yo les voy a pedir, haga un evento, y si usted no, si usted no cobra la entrada, va a tener que hacer algo, para juntar ese dinero, ya sea por, ofrendas, o va a tener que poner, a trabajar a la gente, de la iglesia, vendiendo pozole, vendiendo tamales, vendiendo haciendo una rifa, haciendo, pero de algún lado, tiene que salir el dinero, para pagar el evento, ahora, al que vas a invitar, en la palabra de Dios, dice, que el obrero, es digno de su salario, ese es, mal harías, en hacer un evento, y no darle nada, al que estás invitando, para que sea orador, de ese evento, entonces, tienes las dos opciones, las dos opciones, tienes la opción, de hacerlo por ofrendas, y tienes la opción, de que si es un evento, no estás hablando, del culto de la iglesia, los domingos, no estás hablando de campaña, sino que es un evento, de un tema, tienes la opción, ok, yo voy a cobrar la entrada, para pagar, la renta del edificio, para pagarle, al que está haciendo, las playeras del evento, para pagar la comida, que se le da a los pastores, para pagar, el cuarto de hotel, de los invitados, entonces, hay muchos gastos, detrás de esos eventos, que hay, pero si tú no estás de acuerdo, ah bueno, se te respeta, tú no estás de acuerdo, con que se haga de esa manera, yo particularmente, yo no lo hago de esa manera, sin embargo, no condeno, al que lo tiene que hacer, de esa manera, ahora, viene lo otro, estos eventos, se hacen, en todo el cuerpo de Cristo, los hace la iglesia, los hace, la iglesia metodista, los hace la iglesia, prebiteriana, los hace, cualquier denominación, y movimiento, los hacen los apostólicos, los hacen los reformados, los reformados, hacen sus eventos de cobro, investiga, investiga, hay muchos eventos, cristianos, de cobro, si tú vas a estar, en contra de que se cobre, por eventos cristianos, tienes que estar, en contra de todos, no solo, los del movimiento, que te cae gordo, y eso es lo que estamos, nosotros diciendo, de Will Graham, solo atacó, que se cobró, en el evento, de Yesenia, porque ella es carismática, porque le caen mal, los carismáticos, pero, no dijo nada, de su gel michelin, ya, que lo que pasa, es que te estoy dejando, que te desahogas, porque es cierto, cae mal toda esta gente, épico, te invito, ahí puse yo, y aquí lo pongo de vuelta, porque yo quisiera, que no quieras, que si quieres, darnos tu, así hablarle a la gente, lo que vos pensás, yo no tengo ni problema, que vengas aquí a donde nosotros, y digas, lo que pensás, aquí está el link, si quieres, te pones, y decinos, porque yo creo que es importante, que hayan otras voces, que no solamente seamos nosotros, los que digamos, las diferencias, que hay de, de cómo se ven estas cosas, dentro del problema evangélico, porque, lo que ha pasado, es que se han tomado, dos extremos, un extremo es, de que, de que cómo se llama, de que la, el extremo es de que, no se tiene que pagar para nada, que todo tiene que ser gratis, y el otro extremo, es de que, se tiene que pagar por todo, y que le tienen que dar buena plata, al, al predicador, y yo creo que, que es, que esas dos cosas, que, se ha polarizado, y la realidad es de que, de que, de que hay algo en medio de esto, que se tiene que pagar, Jesús nunca pagó por un lugar, porque ellos no necesitaban pagar, ellos, ¿qué es lo que hacía Jesús? Entonces iba a parar, en frente de, en frente de un bote, y empezaba a hablar ahí, él no tenía que pagar nada para eso, ¿verdad? Pero para entrar al templo, sí tenía que pagar, si recordamos la parte, donde él dice, dar a César, que él decía, sería Dios, lo que es de Dios, entonces, ¿y qué iba a hacer Jesús al templo? Aparte de ir a hacer, lo que él como judío hacía, también tenía que ir a, encontramos que, él oraba por la gente, y enseñaba ahí, adentro del templo, pero tenía que pagar, entonces, yo creo que, que, que la cosa es más complicada, de lo que, de lo que en este caso, Will Graham ha puesto, que Will Graham, dice, esta gente no prega, o no cree lo que yo creo, por lo tanto, cualquier evento que ellos hacen, está errado, está equivocado, y lo tenemos que condenar, pero no dice nada, cuando, los del lado de él, cobran tres veces más, hacen tres veces, o cuatro veces más dinero, ahí queda, queda callado, y eso es lo que, yo creo que hay que condenar, y eso es lo que se le llama a Will Graham, y Will Graham salió con otra cosa, Will Graham salió con la cosa, con la excusa, porque eso es una excusa, de que nosotros lo culpamos, o al menos, mi persona, lo culpó de que estaba enamorado, de Yesenia Ten, fue una pregunta, y si Will Graham no lo entendió, se lo voy a hacer ahorita en inglés, what I ask you, Will, was, are you in love with Yesenia Ten, but then you came out with something else, it's like today, today I ask you, why are you, are you going on like, the way you, I don't know how to, how to translate now, this word, the one that I said in Spanish, because if I said again, I'll give you more, to do more videos, and I guess that's what you want, I mean, I'm giving you what you want, you want more videos, you want more people to, to say how, how poor I am, that's up to you man, but, the truth is, that you're being a hypocrite, you're being acting, with hypocrisy, for many, many years, you lie, when you, when you, like somebody saying, in the comments, when you lie, how they kick you out, of the assemblies of God, you lie then, you lie, all the time, and what I'm calling you, is to stop it, stop it Will, stop lying, you are a liar, and you need to repent, from your lies, you're going to get mad, because I call you something else, in Spanish, that is a bit rude, okay get mad, but your sin, will not let you, into heaven, this is what you have to understand, and your people must understand, that your sin, will lead you to hell, because you don't repent, okay, so I'm telling you in English, so you can understand clearly, there's no mistranslation, there's no misunderstanding, between you and me, you are in sin, because you are a liar, we have proved you, I have proven, that you are a liar, time and time again, with documents, when you talk about Stanley, that I was the one, who came out with this, and I show you, I put the article, from Vice, published in January, this year, and then you come out, with a big lie, saying that I came out, with this suddenly, man, in English, your lies don't fly, but in Spanish, they do, because people don't know English first, and because they're not going to go after, looking after, because they're in English, what I put, just like with MacArthur, same thing, because people don't understand, so you feel free to lie, all the time, with no repercussions, no one stands up to you, well, I know why you hate me, I know why you want to destroy me, because you can, you're so egocentric, you're so narcissistic, that if somebody, stands up to you, you want to destroy the person, you did that to Alfonso Ropero, and you do that, to everyone, who stands on your way, but will, stop lying, stop your lies, and if you don't like it, I'm sorry, but I'm going to continue, to oppose you, because, the only ones who lie, are from the devil, and you're acting, like one of his children, you come out with the, you come, you come to the, to the, to the screen, you come to the camera, and you go, oh hermanos, Luis Joel hizo otro video contra me, yeah, but you go, and do another video, against me as well, and you got the guts, to say, oh, perdona Luis Joel, I mean, how hypocritical you are, because I haven't done, anything to you, you are the one, who sends your words, to me, to try to destroy me, and you are mad, because you haven't been able to, because you have tried, to other people in Spain, and you have it, you have done it, but you cannot do it to me, why, first, because the Lord is with me, second, because I'm a bit far, and third, because there's people behind me, and people who are opening their eyes, about your lies, so, either you change, either you, either you make a turn, or, you know, the Lord is exposing you, all the time, Will, the Lord is starting to expose you, I don't know how, how you cannot, view it, how can you, you cannot open your eyes to it, so, Will, what can I say, another chance, another chance to, to make up, and kiss and make up, or check hands and make up, whatever you want to do it, and you stop lying, but the problem is, Will, this is the bottom line, the problem with you is that, if you, stop lying, your channel goes down, because your channel, depends on where it is. Ese es el punto, el punto es que, usa exageraciones y mentiras, para la cuestión del canal, y algo que yo me, yo te estaba mencionando, y que me di cuenta, y esto lo, esto lo voy a decir yo, me llama la atención. Disculpe que empecé a hablar inglés, que lo que pasa es que, como ustedes pueden ver en inglés, a veces quizás me, me expreso mejor, porque como yo crecí, también en el mundo habla inglés, así que. Bueno, al respecto del canal de Will, ya ven que pone los videos, de que pone que los quita en 18 horas, que pone el video, dice en 18 horas, cópienlo, cópienlo, Luis estaba mencionando eso, que decía para perjudicarlos a ustedes, pero, yo lo que estaba meditando al respecto de eso. esta es otra cosa, bombazo, este es bombazo. porque cuando tú tienes un canal de YouTube, y esto, esto, lo aprendes a través de otros, de YouTubers, de personas que tienen, yo no, yo mi canal no lo tengo monetizado, pero, cuando yo publico algo, y eso que publico, tiene derechos de autor de otro video, por ejemplo, estoy haciendo un disipulado, con varios hermanos, y en el disipulado, puse un fragmento de la serie, creo que es la Biblia, en la parte donde ocurre el bautismo, el Espíritu Santo, y empiezan a hablar en otras lenguas, puse ese fragmento, entonces, cuando pones ese tipo de videos, que tienen copyright, automáticamente, tu video, queda, mi canal no monetiza, pero como, hice ese disipulado, y ese video quedó ahí, cualquier persona, que entre ese video, le va a salir, ese video monetizado, no por mí, sino por el dueño del video, que hizo un reclamo, del copyright, y pueden hacer varias cosas, pueden quitarlo, pueden enmudecerlo, algunas veces, nos enmudecen música cristiana, o pueden, me sale allí, en la leyenda, donde dice, este video, pertenece, en la parte del estudio, pertenece a los derechos de autor, a tal persona, el cual está, por lo tanto, aparecerá monetización, en este video, y esa monetización, va hacia el dueño del video, entonces, algo que yo noto, con esta actitud de Will Graham, yo no sé, me parece, parece, quizás estoy equivocado, a mí me parece, que el poner el video, 18 horas, y decir, cópienlo, y peguen fragmentos, del por todo internet, lo que está haciendo, realmente, es, haciendo proxys, o, cómo le puedo decir, en español, creando un vínculo, con canales de terceros, ya vengo, ya vengo, pedir una monetización, del video, este, y esto, esto, usted lo puede notar, si tú tienes un canal, si hay aquí alguien, que me está leyendo, y tiene un canal de YouTube, y publicas videos, tú sabes, que si tú pones, un pedazo de una canción, o un pedazo de cualquier cosa, te monetiza, YouTube te monetiza, te puede, una de las sanciones, es que te puede, o te pueden, llamar la atención, y te pueden enmudecer el video, te pueden pedir, que lo quites, si es muy grave, lo que pusiste, te pueden hasta meter un strike, o, te pueden monetizar, ese video, donde tienes ese pedazo, a menos de que lo, lo recortes, entonces, esta es una de las cosas, que, que, yo noto, que quizás, quizás, o quizás es solamente, como dije hace rato, quizás es prejuicio, tengo, ya estoy pensando, más allá de lo que es, pero me parece, que Will Graham, está utilizando, esta táctica, para monetizar, que esa es una de las cosas, que nosotros dijimos, en el video de ayer, que la razón, por la cual Will Graham, está usando esa, ese doble, esa doble moral, es, precisamente, porque, le conviene, ir detrás, de ciertas personas, que, por regla general, son, tienen gente, que los sigue, que los ama, o que, no, 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 no quieren, hay una polarización, respecto a estos personajes, una de esas personas, pues es Yacena Adel, y por eso, hace estos videos, para poder generar, esa monetización, para su canal, entonces, yo como no, yo no monetizo, nada, no tengo, no tengo la cantidad de gente, ni me dedico, a estar hablando de nadie, solamente he hecho, unos cuantos, un video, que le contesté a Juan Manuel, va sobre cuando dijo, que los pentecostales, por creer en sanidad, la expiación, somos metafísicos, otro, otro video, de un preterista, que dividió, la iglesia de un amigo, esos son los únicos videos, donde, me he dirigido, hacia alguna persona, y ahora, este, estos dos o tres, con Luis, con hermano Luis, en el canal de Luis, donde he venido, a hablar acerca, de algún tema, muy controvertido, sobre algunas personas, del movimiento, neoreformado, porque, el movimiento, neoreformado, lo dejaríamos en paz, y no estaríamos hablando, constantemente de ellos, o no estaríamos, yo no me involucraría, si ellos no se, no, fueran sectarios, el problema, es el sectarismo, que genera este movimiento, cuando dicen, ah, es que si no eres, si no crees, las doctrinas de la gracia, no tienes sana doctrina, yo quiero contestarle, ya para culminar, lo que estoy diciendo, y dejar a Luis, hablar, y contestarle, por ahí, vi un comentario, de una, una hermana, que decía, que le daba tristeza, a, dice, Morita, Morita 321, dice, yo lo que aprendí, aquí, es que también, de este lado hay troleo, no solo en la sana doctrina, y que triste, mira, no es tanto que haya troleo, troleo, si, sucede lo siguiente, cuando Jesús, los fariseos, y que mal, yo no me quiero comparar con Jesús, porque él es el maestro, él es el señor, pero sucedía así, cuando los fariseos, se oponían, a que él, sanara a las personas, él se ponía, en medio de ellos, y decir, y les decía, la palabra, y si había una persona, con la mano, con la mano seca, le decía, es lícito sanar, en sábado, sí o no, pues para que vean que, el hijo del hombre, señor del sábado, a ti te digo, extiende tu brazo, y aquel hombre era, era sanado, cuando fue el paralítico, también que pusieron en medio, y lo bajaron del techo, sucedió lo mismo, este tipo de cuestiones, confrontaban, la religiosidad, era un, troleo, como dicen ahora, que confrontaba, la religiosidad, de los fariseos, de los saduceos, al realizar estas cosas, que a ellos, les rompía la tradición, y a veces, las cosas que hace, Will Graham, constantemente, constantemente, atacando a otras personas, y que nosotros le cuestionemos eso, puede parecer, como un troleo, como la pregunta, que hicimos, la pregunta, que hicimos, fue a raíz, de un, de un lenguaje corporal, que él hizo, y que está ahí, en su video, él fue el que hizo eso, en su video, que dijo, empezó a hablar, de Yesenia Den, y se puso todo rojo, y dijo, hace mucho calor, y se quitó la camisa, este, mejor, mejor hubiera, hubiera cortado, y lo hubiera vuelto a hacer, porque se, esa parte, al estar, una persona, constantemente criticando, y atacando a alguien, y que de repente, tengas esa reacción, pues es, es comicidad y voluntaria, y pues genera, que nos preguntemos, lo que hicimos, lo que preguntamos, o sea, que está enamorado, o, o, y él ya dijo que no, bueno, pues no está enamorado, aceptamos la respuesta. Y que deje estar hablando, de ahí entonces. Exacto. Es que quizás, yo soy más radical en eso, en eso que vos, Artur, porque este dice, no está enamorado, pero él quiere la libertad, de seguir desputricando contra ella. Y contra muchos más, porque no es la única, por ejemplo, nada más de analizar, su canal, le acaba, siempre la agarra contra mujeres, me llamó la atención, ahí tiene, el último video que hice, fue sobre una tiktoker, atea, o no sé qué, y siempre, LVGT, que, LVGTQ, ay, acuérdense, aquí está, aquellos que quieren decir, de que, ¿cómo se llama? De que yo le dije algo, que a usted no le gustó, a Will, él me llama, que soy igual como un LVGTQ, en ese video, ¿no te acordás? En ese video, él afirma que Luis Jovel, es como los LGT, y sin embargo, aquí viene, Luis Jovel responde, y dice, eres, la palabra que utilizó, eres un malacos, era un LVGTQ, Will Graham, Will Graham, dijo, que Luis Jovel era como un LG, LG, lo que sea, entonces, 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 esa expresión, sí es, sí es, es correcto, lo que él hizo, es correcto para ustedes, a él, ya le fueron a decir en su video, hermano, porque él está diciendo, que es LG, ya le fueron a decir lo mismo, si ya se lo dijeron a él, y luego le llamaron la atención a Luis, porque dijo malacos, está siendo consistente, está siendo correcto, y sabes qué, atiendo tu reprensión, yo me disculpo, y lo vuelvo a decir, no, no se trata de hablar en contra de la persona de Luis Jovel, estamos hablando del doble estándar, que ocurre en el movimiento neoreformado, y para, y como yo sé que Will, que puede borrar ese video, miren, miren que tengo aquí, hermanos, en las últimas horas, lo tengo guardado en mí, en mí, cómo se llama, en mi computadora, porque yo sé cuando, y por qué creen que yo dije que Will era tal cosa, porque Will me ha llamado hacia mí también, no, te dijo mosca, me dijo mosca, me ha dicho, me ha dicho carnecedor, de todo me ha dicho, y me ha dicho que soy LBGTQ, cuando Will Graham te dijo mosca, le llamaron la atención, los mismos hermanos que vienen aquí ofendidísimos, cuando dijo que eras una mosca, vamos, volvemos a lo mismo, hay una doble moral, pero sabes qué, tienen razón, los hermanos que nos están reclamando, tienen razón, que no debemos, que no tenemos que caer como lo que él es, debemos de caer en lo mismo que él, y por eso, si yo caí en eso, con la pregunta que hicimos, me retracto, vayamos a la opinión inicial entonces, más que cómo se llama, que es cosa personal contra mí, no contra vos, aquí dice, Juan, el bautista, dice, si, si lo hijo ve, él no hace de sus videos, nadie se daría cuenta de doble racer de Will, cómo va a decir que, que, que de la nada ropero le tiró, según Will, dijo que ropero, el cual es un tipo súper serio, le dijo estas cosas, sin entender el por qué, y Will, aquí está, oí lo que dice, y Will había reunido, casi un millón de firmas, en contra de Client, claro, un pequeño, un pequeño, un pequeño percance, y ahí está la otra mentira, porque, mentira, tenía varios años, que se había retirado, de la siguiente edición, él hizo creer, que los diccionarios, mentirosos, estaban vendiendo, en ese momento, tenían ese artículo, cuando eso, se había subsanado, años antes, y después, él salió diciendo, como que si, gracias a él, habían cambiado todo, y él levantó, toda esta controversia, de algo que había ocurrido, tres, cuatro años antes, y luego él dijo, que gracias a él, habían, seis años, seis años atrás, seis años atrás, seis años atrás, vienen las mentiras, de Will Graham, entonces, este tipo de actuar, a mí, lo que me deja ver, es que, pues, no sé, no, no, no quiero juzgar, pero quizás, bueno, será Will Graham, será Will Graham, verdaderamente cristiano, o está haciendo, los videos, y las cosas que hace, solo para aprovechar, nosotros los cristianos, hacer dinero, de nuestro morbo, porque nosotros, somos los culpables, al consumir, estos videos, porque, ah, está hablando, acerca de Shakira, que dijo de Shakira, y voy a ver, lo que dijo de Shakira, está hablando de Yesenia, Adel, que dijo de Yesenia Adel, tanto los que están a favor, como en contra de Yesenia Adel, vamos a verlo, que dijo de, de fulanito, ahora que va a decir, y el corre, ve y dile, mira Will, lo que están diciendo, que tiene este video, mira lo que está diciendo, aquí, mira lo que me está pidiendo aquí, Luis sería bueno entrevistar, eso genera dinero, en YouTube, al generar, oígame aquí, Luis sería bueno entrevistar, a alguien de España, para saber que piensan, las iglesias de España, de tal Will, miren, saben que, yo le he pedido, y saben lo que me dicen todos, que tienen miedo, que tienen miedo, porque Will, así como me mandó gente, a mí en contra, a que me echaran de mi iglesia, cosa que, ahora está hablando con la secretaria, me dice, me dice, ese hombre, ella es de Vietnam, la secretaria de Vietnam, ese hombre, yo lo he estado tratando de traducir ahí, y me dice, que guerra tenés con ese hombre, que he ido a ver a ese hombre, pero que mentiras, yo digo, eso es lo que estoy tratando yo, es una guerra campal, prácticamente, bueno, todos los de mi iglesia, ahora la iglesia se llenó, y prediqué, y prediqué, del camino de Maús, y dijeron, wow, el espíritu cayó, y la gente pasó adelante, y todo, iglesia bautista, iglesia bautista, Artus, iglesia bautista, entonces, y yo, yo me sentí un poco mal, porque, por todo esto que está pasando, pero, pero el señor, cuando pasé adelante, el señor, de verdad, me dio su gozo, y lo que te quiero decir esto, de que la gente en España, le he pedido, y una, una, especialmente una mujer, yo no estoy diciendo que Will, le llama a la gente, le dice, hey, mira, quiero que vayas a hacer tal cosa, no, pero Will, ¿qué dice? ¿Qué irá a hacer la gente? Es bueno que denuncien al hijo Bel, que irá, que ojalá que la familia de, de, de Charles Stanley lo denuncie, a la justicia, eso es lo que dijo en su video, a pesar de que, lo de Charles Stanley es de 2000, de décadas atrás. es, es, es algo que ocurrió hace años, y que salió a la luz, en la convención bautista del sur, y se publicó en un montón de medios, incluyendo Christianity Today, sí, entonces, eh, que no, que, que no estábamos conscientes de ello, es otra cosa, y mucho de la gente de Will, ha llegado a decirme, ojalá que tu, que la familia del hermano, que te, o sea, repitiendo exactamente lo que Will, porque eso es lo que hace. No sé por qué se lo toman, porque tú nunca, nunca dijiste nada, lo único que me dijiste es, en la iglesia de Charles Stanley, hubo un abuso, y Charles Stanley lo, lo encubrió, eso fue lo único que dijiste. Y aquí viene, y aquí viene. Es como, como lo que yo dije hace rato, el, el, el hermano, el hermano este, ¿cómo se llama? Jimmy Swaggart, yo he escuchado sus predicaciones, uff, están tremendas, están buenas predicaciones, el hermano Jimmy Swaggart, se metió tres veces, Jim Baker, las, 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 las tres lloró, arrepentido, y las, sí, ahí está. Es un hecho que eso ocurrió, ahora, ocurrió lo con, con Charles Stanley, el otro asunto, sí, quiere decir que, se va a ir al infierno, Jimmy Swaggart, o Charles Stanley, bueno, tienen esas faltas, como todos, no somos, no somos infalibles, somos, somos infalibles, ahí es donde acudimos a la gracia de Dios, pero tenemos que estar conscientes, de que esto, existe en la iglesia, que esto existe en la iglesia, y que no podemos ser ídolos de los hombres, ese era el punto, el punto no era atacar a Charles Stanley, en todo caso. Exacto, bueno, la cosa está de que Luis sería bueno entrevistar a alguien que de España, para saber, no, porque tienen miedo, una hermana específicamente, me escribió bien largo, y me dijo, hermano, una vez yo, en las redes, dije algo, que ella conoce a Will, y dijo algo, en contra de Will, que es verdad, pero Will, en un video, mandó a sus hordes, como le dije yo en inglés, a sus hordas, a atacar a la hermana, y la hermana llevaba a sus hijas, eso fue hace años, llevaba a sus hijas a la escuela, y, allí en España, y los seguidores de Will, evangélicos, empezaron a gritarle, en la calle, a esta hermana, que era una falsa, que era una, una liberal, que era una, de todo, de todo, porque Will, Will no lo va a decir en la cámara, pero, si sus seguidores lo dicen, él no tiene ningún problema. Ahora, eso es lo que hacía Marco Morales, Marco Morales era, es pentecostal, y es lo que hacía Marco Morales en Chile, lo mismo hacía Marco Morales. Ese es el problema, tú, tú has venido denunciando esto, del pentecostalismo, hacia el movimiento reformado, empezaste con los pentecostales, hablando de, de Marco Morales, de Danny Diamond, de este otro, ¿cómo se llama? Bolaines, y me acuerdo, me acuerdo de aquel video, donde sale Marco Morales, golpeando en un desfile, a miembros del LG TV, me acuerdo de ese video, y eso es, eso es bien triste, ahora fue, se denunció, y las personas que denunciaron a Marco Morales, que fueron estos muchachos del Ministerio Jesús Álvaro, los senadores Toledo, Marco Morales fue, ellos fueron a tratar de hablar, con él, para cuestionarlo, y Marco Morales se escupió en la cara, o sea, ese es el tipo de actitudes, que estamos viendo, en Juan Manuel Vaz, y Will Graham, quizás, estos son muy astutos, porque no son, para ir a agarrarse a trompadas, como Marco Morales, ellos solos, no, ellos mueven a la gente, ellos mueven a la gente, en contra de otras personas, a través de mentiras, y manipulaciones, y eso es lo que nosotros, estamos denunciando. Aquí algo que, alguien me pregunta, que por qué, me dijo Mosca, pues aquí está el video, lo van a poder ver, aquí está el video, de que dice, de que Will Graham remete contra likes, en Facebook, y Moscas, y pone, editorial Klee, Will Graham ataca a Klee, una vez más, y esto es hace dos años atrás, Jobel también llamándole Mosca, lo que pasa, ahí está, hace dos años hizo eso, lo que pasa, y miren, ahí está lo mismo, John MacArthur, aquí está, no sé si se ve bien, no sé, porque a veces, como dice Arthur, se ve pequeño, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, lo vamos a poner más grande, ah, pero ahí está, ahí tengo que cambiar a nosotros, ahí está, ahí está, o lo ponemos ahí, ahí está, entonces, él dijo que yo era Mosca, porque yo era como una Mosca, que siempre ando en medio de los líderes, de los siervos, eso es lo que dijo Will, Will me ha tratado de todo, si ustedes creen que yo le dije algo a Will ahora, yo tengo, hey Will, si querés hacer un video contra mí, yo tengo más tierra para vos, así que mejor no hagas nada, porque, porque, yo tengo también aquí, lo que vos has dicho de mí, pero bueno, Frank, es cosa, eso ya pasó hace tiempo, pero igual, Will Graham me ha tratado todo a mí, y yo no me pongo a llorar como Will, o como sus seguidores, aquí también, aquí también Artus, aquí también, ah, ¿por qué lo de la Mosca? Will tiene doble moral, bueno, sí, ¿qué significa Mosca? Yo no sé qué significa la Mosca, quizás allá en Irlanda, fly means something that I don't know, ok, y lo que pasa es esto, como dice Artus, la doble moral, el doble, el doble mensaje de Will, puede, no solamente, yo no, no solo a Yesenia Ten, ha acusado de que hace convenciones, a Marco Witt, ¿a quién no? ¿a quién no? Artus, pero, esa es la otra, hay también en el movimiento de él, personas que cobran por eventos, por conciertos, por, o sea, el problema es, que si tú vas a juzgar a Marcos Witt, oh, Marcos Witt lucra con el evangelio, porque recibió, no sé qué tanto dinero, pues, menciona a los de tu movimiento también, sé honesto, sé imparcial, esos también están equivocados, entonces, si te vas a erigir como juez, de perdido, hazlo parejo, ¿no? Sé honesto, y no solamente contra aquellos que son, que tú consideras tus enemigos espirituales, porque no son reformados, como él cree, como, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahí está, me nariza la onda, este joven es una víctima, imagínate, me nariza como este tipo, este tipo, no sé qué es, hombre, mujer, a ver, ¿qué será? Soy la víctima, y el que hace, y el que hace los, los, los videos de víctima es, es Will. Claro, el que, el que se ha quejado, de que lo atacan, de que le dicen, de que insultan a su esposa, ha sido, ha sido Will Graham, él es el que, él es el que se ha victimizado, en todo caso, porque él es el que cree que lo persiguen, porque le, le estamos pidiendo cuentas, porque esa es la verdad, le estamos pidiendo cuentas, como parte del cuerpo, si Will Graham es parte del cuerpo de Cristo, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, yo como ministro, yo como pastor, le estoy pidiendo cuentas, porque hay gente de mi iglesia, que me pregunta por él, porque lo ve, hay, 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 hay hermanos en Cristo, ayer aquí estaba en el video, una, una hermana de, 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 de la iglesia palabra de vida, donde yo soy, dicho sea de paso, Will Graham usa el nombre palabra de vida, y yo tuve que ayer decir, él no es de iglesias palabra de vida, donde, de AR, que somos una, una organización establecida acá en México, él no es parte, él es, se puso, le puso así a su congregación local, pero no es parte, porque hay gente que me pregunta, ah, estoy oyendo un hermano de España, de palabra de vida, y ese hermano dice que Yesenia Díaz es del diablo, eso me lo ha dicho gente en persona, entonces yo tengo, por supuesto, como pastor, con por supuesto, preocupado por la gente, la cual yo tengo cuidado, y la cual está alrededor de mí, yo, por eso estoy aquí haciendo este video, diciendo, él no, él lo dije ayer, él no es de palabra de vida, AR, donde nos, la iglesia es palabra de vida, AR, que yo sí soy ministro de la iglesia, palabra de vida, AR, y él, en particular, no representa nuestro movimiento, porque nosotros somos, nosotros sí creemos en la llenura del Espíritu Santo, en hablar en otras lenguas, y en los dones, y él no, ahora, esa parte es respetable, no, no vamos a poner a criticarlo, porque él no, quiere ser sensacionista a cada quien, eso es secundario, eso es respetable, pero lo que no es respetable, es que él siempre está atacando a la gente del movimiento, que soy yo, y que gente que está alrededor de mí, viene y me pregunta por él. Pero vos no te podés defender, parece. Entonces, yo tengo, sabes que Will Graham, es del movimiento de John MacArthur, él es neoreformado, y ellos odian, porque es la verdad, ellos te expoplican contra todos los que no son de su movimiento, y por eso, yo les digo, si lo quieren escuchar, escúchenlo, pero pongan atención a lo que dice, disiernan, yo no los voy a prohibir, yo no le prohíbo a nadie que escuche a algún predicador, a una persona, Will Graham se ha prohibido, Will Graham ha hecho videos donde dicen, yo no puedo recomendar a tal predicador, no lo escuche, nosotros no hacemos eso, quieren oír a Will Graham, yo les digo, escúchenlo, con la Biblia, habrá la Biblia, a ver si es cierto que es lo que está diciendo Will Graham, y cuando está hablando, no hermano, no lo puedo oír, porque Will Graham siempre está criticando a un montón de gente, es un canal de farándula, es un canal, así, y si él te dijo, Mosca, ahora que piensas usted hacer, yo no pienso nada, yo lo hice hace dos años, hace dos años, hice ese video, eso ya pasó, ¿cómo se llama? vamos a ver aquí, dice aquí, hermanos, dice aquí, hermanos, mañana es culto, vamos a orar, ya estamos redundando, bueno, mañana es culto, para mí ya fue, ahorita son las tres y media, tres de la tarde, domingo, yo ya fui a predicar, así que, dice, dice Daniel, y Will es un pastor sin congregación, sin ovejas, será pastor de corporación evangélica de YouTube, miren, si tiene una iglesia física, ¿no? sí, Alfonso, pero Alfonso Ropero, lo que, lo que Alfonso Ropero expuso, en su crítica a Will Graham, es de que, ¿quién lo, quién lo, lo ordenó? sí, o sea, ¿quién es el pastor de Will Graham? igual, lo que pasó con, 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 con Buzz, Buzz, ellos hacen énfasis, que la gente tiene que estar, o correctamente ordenada, pero ellos no están correctamente ordenados, sometida y obediente a los pastores, pero ellos no tienen pastores, exacto, ah, sí, sí, el que preguntó, que si yo era pentecostal, no, yo soy bautista, no, soy cristiano, somos cristianos, si me quieres etiquetar, yo creo lo mismo que los pentecostales, con excepción, el tema de la, de que la salvación se pierde, es el único que yo no lo creo, igual que eso, pero tampoco creo salvo, siempre salvo, yo tengo otra postura diferente, y eso es lo tremendo, Arthur, de que mucha gente cree que solo existe la posición, arviniana o calvinista, no se ponen a pensar en la luterana, en la metodista, que es, que, porque la gente piensa que como, como lo que dice, Buzz, Sugel, yo soy más provisionista, y Free Grace, y ahí está la cosa, de que, sí, y ahí está la cosa, de que, que Will siempre dice, siempre pronuncia los mismos nombres, eh, eh, Sugel, para ellos todos son, Pelagianos y Semipelagianos, sí, para, eh, solo ellos son los únicos que son, y no, y eso es lo que pasa, esa es una mentalidad sectaria que tiene Will, eh, que, eh, entiendo que yo, yo soy bautista, pero no, aparte de lo que tú me mostraste otra vez de Agustín, tú me mostraste otra vez, una, sobre lo que estabas diciendo de Agustín, los descubrimientos, no sé si se han hecho, de que eran mucho de lo que Agustín dijo, no, de Palagio, de Palagio, casi todo, ahora se ha descubierto, aún existen, y, y alguien allá en Inglaterra, se tomó la, la molestia de leerlos todos, y compararlo con las acusaciones de, de San Agustín, y han encontrado de que, no, son las acusaciones, y Agustín, hemos estado creyendo por mil quinientos años, lo que Agustín dijo, y lo que Agustín dijo, porque nadie se tomó el tiempo, imagínense hermanos, cómo están las cosas, muy aparte de estos chambres, chismes, como usted le quiere, chambres, le decimos en Salvador, chismes de Will y todo eso, en el mundo cristiano, hemos vivido por, por mil cuatrocientos años, hasta, hasta ahora, por, hablando de que el semi, el peligenismo, como, como, como empezamos el video, el peligenismo, o el semi peligenismo, no dan gloria a Dios, claro, pero eso no existe, porque, Pelagio nunca tuvo esa posición, fue la posición, que, que San Agustín se inventó, porque Pelagio tenía, le estaba haciendo la competencia, no le estaba haciendo la competencia, la gente estaba prefiriendo, lo que Pelagio, la versión de la gracia, que Pelagio estaba diciendo, entonces vino San Agustín, y, corrompió, esa, ese mensaje, y lo, y lo presentó, como otra cosa, si, el mensaje, el mensaje de la gracia de Pelagio, era como el del primer siglo, y el segundo siglo, y, y Agustín, eh, venía muy influenciado de Manny, de, de, del maniqueísmo, y el maniqueísmo, era el que, el que enseñaba esto, de que la gente nace completamente depravada, y no puede, ni siquiera, acercarse a Dios, eso viene, eso viene del maniqueísmo, esa doctrina de la depravación total, ahora, creemos que el hombre nace en pecado, por supuesto, muerto espiritualmente, vamos a buscar, vamos a buscar ese libro, vamos a buscar ese libro, mientras hablas, no creemos que no le pueda responder a Dios, creemos que Dios, la gracia de Dios, está disponible, esa es la, no la impostura, no sé la de Luis Cobel, yo creo la gracia gratuita, y la gracia gratuita, enseña que, Dios en su gracia, está llamando a todos, Cristo murió por todos, está llamando a todos, y si llama a todos, es que Dios ha puesto, en cada uno su gracia, para poder responder, esa es la, esa es la forma en que yo lo creo, los calvinistas dicen que, debes nacer de nuevo primero, esa parte, yo me declaro que no sé, yo creo que es algo que ocurre simultáneo, la fe y el nuevo nacimiento, es algo simultáneo, pero que Dios, ha dispuesto su gracia, para que todos, tengamos la misma oportunidad, esa es lo que, la manera que yo lo veo. Vamos a ver, vamos a ver si aquí, aquí quiero encontrar el libro de Pelagio, de que habla de Pelagio, aquí está, el mito de Pelagianismo, aquí lo voy a poner aquí, para que lo vean ustedes, el mito de Pelagianismo, y ya estamos un poco, ya nos estamos yendo un poco más del tema, pero quiero que vean esto, porque en todo esto, toda esta gente no estudia, el mito de Pelagianismo, por Ali Bonner, ahí está, quiero ver cómo nos vemos nosotros, ah bueno, ahí se quitó todo, por Ali Bonner, vale, siento, es algo carito, 119 dólares, es de Oxford Press, por eso es que es tan caro, pero aquí, es donde, en estas 360 páginas, es donde se, donde se explica, de cómo es que Pelagio, no era como nos decía San Agustín, y Pelagio fue descomunicado, pero fue porque, fue todo una maquinaria, que hizo San Agustín, para que lo, para que lo quitaron, y inventaron una herejía contra él, y saben por qué, esta mujer empezó a estudiar, a Pelagio, porque Pelagio, era, era británico, era británico, era de, entonces, esta mujer, es anglicana, y empezó a decir, bueno, cuál es el gran problema con Pelagio, y aquí está el otro libro, la fundación, la fundación del, del calvinismo agustiniano, y el calvinismo agustiniano, está fundado, bajo el pelagianismo, ese es otro problema, entonces nosotros, ahora, ahora, yo no, no lo dijo Bel, no lo dijo Bel, sino personas, como estas, como se llama, como Ali Bonner, que tiene, que tiene un PhD, de los, de que, sobre los manuscritos, de transmisión, de las cartas de, de Pelagio, y a, a Dimetrias, o sea, que este, esto, es el doctorado, que ella recibió, ya puesto para el público, de Oxford, no son las invenciones, de, de cómo se llama, de Luis Jobel, este es un aporte, al conocimiento, ahora, entonces, esto es lo que es, igual como el libro, de Ken Wilson, ahorita, se está viendo, va, Arthur, ya cambió, este libro, este libro, es la condesa, existe en español, también, la fundación, calvinista agustiniana, solo hay, cuatro a cinco personas, que se han leído, que se han leído, todo de San Agustín, en el mundo, y Ken Wilson, es uno de ellos, y Ken Wilson, este es el doctorado de él, a dónde está, a dónde está, aquí está en español, parece, el fundamento, el fundamento, del calvinismo agustiano, esto está, como se llama, lo voy a buscar, cómo está, la doctrina, maniquea, influenció a Calvino, que lo llevó, a un ascetismo, tan rígido, con su manera de ser, y el tipo, hasta, yo estaba leyendo, por ahí, que se castró, se castró, se castró, se castró, él, tenía pasiones, muy fuertes, con las que luchaba, carnales, y él, mejor se hizo, él tomó, literalmente, aquel pasaje, que si tu mano, te es ocasión de caer, y pues, se castró, bueno, y aquí está, y aquí está San Agustín, la convención de Agustín, de su tradicional, el libre albedrío, a, al no libre albedrío, una, una metodología comprensiva, y este es el doctorado de él, y está, el doctorado de Oxford también, pero, pero Murcibeck, lo, lo, lo vende, y vale 180, antes valía 200 y algo, ahora ya lo han rebajado un poco, porque, todo lo que vende Murcibeck, le vale uno, un ojo, entonces son 388 páginas, en 2018, y, y James White trató, de cómo se llama, de, una vez más, uno de los que Will, él tanto defiende, James White trató de, de, de irse en contra de esta persona, de, de, ¿cómo se llama? De este, de Kenneth Wilson, y Kenneth Wilson simplemente le hizo pedazo, porque James White no está a la altura de toda esta gente, entonces, esta es la gente que yo leo, gente que, y este hombre enseña en el, en el Gateway Seminary, que es uno de los seminarios del Bautista del Sur, enseña en California, entonces, y, 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 y aparte de eso, es especialista, eh, cirujano de las manos. Así está la cosa, mis hermanos, Will, no solamente Will es el único que miente, muchos de los que él, que los que él está defendiendo, en este caso James White, también miente, también miente, y se, y se, y se quieren poner pie a pie con personas que, mundialmente, en el mundo académico, son tomadas en cuenta, mientras que, eh, Will Graham, no, 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 ni los calvinistas de verdad, aquí la cuestión, eh, radica en este nuevo movimiento, que surge, del, del fundamentalismo americano, de, de ese, de esa neo, neo, reforma neopuritano, este grupo de personas que están influenciadas por el Master's College, y por todas estas instituciones, que ni siquiera son reformadas, porque son, son, eh, credo bautistas, entonces, desde el momento que son, de que no, no, no creen la teología, al pacto, son dispensacionales, y son, eh, a la vez, eh, tienen una mezcla de teología reformada con el dispensacionalismo, ellos, ellos tienen esta, esta postura súper radical, y ven falsos profetas en todo lo que no sea como ellos, entonces, ese fundamentalismo los hace ver falsos profetas en todo mundo. Exacto, entonces, ya vemos cómo viene, San Agustín fue uno de esos, yo no niego que San Agustín fue un, un, un teólogo, yo tengo libros de San Agustín, yo tengo la, la ciudad de Dios, y tengo su, y tengo su, su, su biografía, que él fue el primero que escribió una biografía en el mundo, fue el primerito, o sea que, que el hombre es un gigante, es un gigante teológico, igual como San Jerónimo, que nos dio la Vulgata, que fue el primero que apeló a que se tiene que usar los textos en hebreo para, para atender el Antiguo Testamento, pero estos dos hombres se odiaban uno al otro, si ustedes creen que lo que, lo que, lo que Will Graham y yo hay un problema, estos dos hombres se detestaban que a esto, a, a cómo se llama, ha afectado a la iglesia hasta el día de hoy, y ahí está David, David, aquí está David, que dice, yo me lié ese libro de fundación del calvinismo agustiano, por eso, por esa razón, en Oriente no es bien visto San Agustín, los orientales no les, no, no se tragan a San Agustín, y aquí dice, yo había oído de que había problemas con la idea, con la ideal pelagenismo, me parece que Edward Kevon, el historiador ya había comentado eso, sí, esto, esto es nuevo, porque esto, este, lo que muchos estamos haciendo es ir de vuelta a las fuentes, lo que la reforma nos enseñó, ad fontes, ¿verdad? lo que también se dice en las leyes, ad fontes, vamos a las fuentes, entonces, yo voy a la fuente, y con esto quiero ir terminando también, voy a poner esto, he recibido varios mensajes, yo me fui a las fuentes, yo oí todo este video, y Will jamás, jamás, puso, donde yo dije, de que él, lo que él dice que yo afirmo, nunca lo puso, porque no existe, porque fue una pregunta, entonces, una vez más a los seguidores de Will, que quizás ya no quedan tantos aquí, él dice de que yo dije algo, que yo no dije, y eso se llama mentira, afirma que se le faltó respeto a su esposa, y no es cierto, solo fue una pregunta, fue una pregunta, y al contrario, que los hermanos se pongan en el lugar, de la esposa de Will, que pensaría, si Will está obsesionado, con Yesenia, él está siempre hablando de ella, que pensará, una pregunta honesta, una pregunta honesta, pero por supuesto, quizás se presta, a que muchos lo vean como un troleo, que se yo, como dijo una hermana, y no, no se trata de eso, yo creo que, yo creo que, tema aparte, de esa cuestión, él tiene que más bien, responder por la doble moral, que siempre aplica en todos sus días, ahora, vean los contenidos de los canales, que contienen los canales, que contiene el canal de Will, es puro chismarajo, es pura farándula, puro, tú ves ahí en su canal, que él esté exponiendo realmente la palabra, quizás en algún video, cada cuatro, cada diez, no sé cuántos videos, saque alguna cuestión, interesante, bíblica, pero vean lo que está exponiendo, ahora, una hermana dijo, yo, yo, el canal de Yesenia Den, yo voy, a mí me es de bendición, por ahí lo comentó, lo leí en el comentario de una hermana, porque Yesenia Den, no se está dedicando a atacar a nadie, independientemente que estés de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, ahí se ve la diferencia, por supuesto, nosotros estamos reaccionando, a estos ataques, y vamos a ser mal vistos, porque estamos, nos van a decir, yo sé que van a venir a decirnos, ustedes están haciendo lo mismo, pero nada más que nosotros, no estamos criticando predicadores, por las cosas que ellos enseñan, dire, estamos criticando a aquellos, que se dedican a la crítica, aquellos que se dedican a juzgar a los demás, y lo que estamos criticando, es la doble moral que tiene, la hipocresía que tiene. Exacto, entonces aquí, aquí en este video, él dice, de que yo digo tal cosa, y nunca lo muestra, porque no lo dije, entonces yo no, ustedes, los que vienen a criticar acá, ¿vieron el video? ¿vieron en su totalidad el video, lo que dijimos? No, Will sabe que usted, y por eso es que Will dice, dos horas cuarenta y seis minutos, todo lo que dice Will, lo dice con malicia, porque, porque, desde hace seis años, Will viene comportándose así, Will no ha cambiado, Will no cambia, Will sigue siendo, y yo lo digo, esto si yo lo digo, y yo me hago cargo de eso, Will sigue siendo el mismo impío, que yo conocí hace seis años, eso es lo que sigue siendo Will, Will se sigue comportando impiamente, mintiendo, levantando falsos, todo, y si creen que eso es el evangelio, pues, yo quiero ver, en diez años ustedes, cómo van a estar siguiendo a este hombre, van a terminar como los seguidores de David Diamond, van a terminar como los seguidores de Antonio Bolaines, van a terminar como los seguidores de Marco Morales, así van a terminar todos ustedes. Y ese movimiento se acabó, aunque todavía tiene algunos ahí, algunos que están todavía, todavía se mueven y tienen algo, ellos tuvieron que detener lo que hacían antes, ellos ya dejaron, dejaron esa crítica, ellos ya no son protagonistas, ya no, ya no están en la crítica visceral, como las que hace Will Graham y Juan Manuel Vaz, y toda esta gente, ellos le pararon, ¿por qué? porque se metieron en un montón de problemas, ellos se metieron en un montón de problemas, en aquel momento, era tanta la crítica y los ataques, que hasta, a la primera que, cuando esas personas que se sigan, siempre están criticando y atacando a los demás, al primer paso en falso, son como los tiburones, cuando un tiburón está herido, los demás tiburones se lo comen, eso es lo que sucede, entonces, ¿qué pasó con David Diamond, cuando aquella mujer publicó aquellos videos, donde tenía, él hacía videoconferencias con ellas, semidesnudos, y lo juzgan terriblemente, ¿por qué? porque él se había dedicado a criticar, y a juzgar a un montón de gente, entonces, el primer paso en falso que dio, se vino abajo, ahora, cualquier persona que sea honesta, y vea los contenidos del canal de Will Graham, y las cosas que él hace, se da cuenta, si uno, si vamos a investigar, si es cierto lo que, vamos a ver, Will Graham está diciendo esto, vamos a investigar en la fuente, a ver si es cierto lo que está diciendo, chéquelo, checa, no nos haga caso a nosotros, nos haga caso a nosotros, lo que Will lo ha salvado, ponga, cuestione, así como nos cuestiona a nosotros, cuestione a Will Graham, ¿será cierto? Así como Will, como Will, hace como se llama, así como Will, tuvo la suerte, de que le cerraron el canal, porque esa fue suerte, ahí despoticaba a medio mundo, después como que se arregló, con este nuevo canal, pero ahora, ahora ya está de vuelta a la deriva, aquí nos dice esto, bueno, un poco, un poco de, de como se llama, dice, hace un tiempo que ustedes, dos Luis Joven, no eran conocidos, pero gracias a Dios, que levanta y hace aparecer hombres como ustedes, siempre me dieron una mala espina, esos predicadores, bueno, es que nosotros hemos estado aquí, desde 1996, pues si seremos conocidos, o desconocidos, no es lo importante, lo importante, yo creo que lo importante, es predicar a Cristo, y usted puede ver, ahí están los contenidos del canal, a eso nos dedicamos, a predicar a Cristo, a ir a misiones, a ir a la sierra, a ser discipulados, a enseñar la palabra, estamos en un instituto bíblico, tenemos un quehacer, un quehacer bíblico, teológico, doctrinal, tenemos un quehacer cristiano, ahí está nuestro quehacer cristiano, que si en ocasiones, es verdad, en ocasiones, consideramos a ciertas personas, que sus actitudes, hay demasiado ruido, y demasiadas preguntas, sobre estas personas, y que se necesita, tratar ciertos temas, no lo hacemos, yo no creo que lo hagamos, todo el tiempo, pero yo creo que si, esta ocasión, si se necesitaba, tratar este tema, porque, porque Will Graham, tiene una doble moral, y necesita ser expuestos, a doble moral, la gente necesita darse cuenta, que hay una doble moral, en lo que él está diciendo, y que, en el cuerpo de Cristo, los distintos movimientos, que vemos en el cuerpo de Cristo, no somos perfectos, somos valibles, la sana doctrina, es Cristo, la sana doctrina, es él, yo voy a decir, lo mismo que dijo Will Graham, yo estoy enamorado, de la sana doctrina, que es Cristo, Cristo es la sana doctrina, no es el calvinismo, no es el arminianismo, no, no es ninguna, ningún sistema teológico, porque todos son valibles, todos nos ayudan, y les recomiendo, que los estudien, ya me imagino a Artur, diciendo, el provisionismo es bello, es bello, Cristo es hermoso, Cristo es bello, es a Cristo, al que necesitamos exaltar, a Cristo, su obra completa, en la cruz, que él derramó su sangre, y perdonó nuestros pecados, ese es el evangelio, y que él murió, y resucitó, murió por Will Graham, murió por nosotros, murió por todos, los que están aquí, escuchando, el Cristo murió, es un sacrificio, es para todos, y cualquiera puede venir a él, y estoy seguro, que Dios no está ni enojado, con Will Graham, los enojados, somos aquellos, a los que nos ataca, todo el tiempo, exacto, bueno, yo con esto, creo que hay que terminar, yo quería hablar del video, pero se va a ser muy largo, y también el video, no es contra vos, Artur es contra mí, así que, ese video, yo lo puedo hacer, solo creo yo, pero si, él no dijo nada, en ese video, y son 17 minutos, donde nada más, está diciendo lo mismo, lo que está diciendo, es que tú, afirmaste, que, él, él estaba enamorado, de Yesenia, eso es mentira, no hubo esa afirmación, vean el video, mucha gente, se lo ha dicho, mucha gente, que yo no conozco, le ha dicho, que yo no he dicho eso, yo me fui a ver los comentarios, donde él estaba, y mucha gente, dice de que no, que Luis Joven, nunca dijo eso, entonces yo dije, wow, dije yo, bueno, pero sí, pero él dijo, que yo era LBGTQ, ese comentario, surgió, porque, cuando él está hablando, de Yesenia Dende, en el video, que estábamos analizando, él dice, uy hermanos, qué calor hace, uy, qué calor hace, entonces, después le dijimos, oye, será que, por ese lenguaje corporal, será que está enamorado de ella, estamos preguntando, estamos preguntando, pero lo más chistoso es esto, de que, lo que le estamos haciendo, lo que estamos haciendo nosotros, es que, él, queremos que responda, que haga un video, declarando, lo doble moral, cómo se llama, de, de Sugel Michelin, esa es la verdad, y yo mira, nunca lo he hecho, lo mejor, si Will Graham, fuera consistente, y yo le aplaudiría, que fuera consistente, aunque no estuviera de acuerdo, con él, si él hubiera dicho, mira, el hermano Sugel Michelin, también ha caído, igual debajo, que Yesenia de él, verdad, así, en sus palabras, en sus palabras, porque está cobrando, que, yo no creo que tenga nada malo, ni que Yesenia, ni que él, hayan ido a un evento de cobro, pero, si él cree que está mal, y si él hubiera dicho, es una lástima hermanos, que Sugel Michelin, aunque estamos, nos, nos, amamos su doctrina, como él dice, haya, haya ido a un evento, y hayan cobrado, y él se haya sentado, a escuchar mujeres predicadoras, porque él dijo, que estaba en contra, y lo hizo, si él hubiera hecho eso, hubiera dicho, hey, aquí, está siendo honesto, pero no hay eso, solamente ataca, los del otro movimiento, y eso es lo que nosotros, estamos tratando de hacer, ver, que hay un doble estándar, hay una doble moral, que el movimiento, neoreformado es así, no, no solamente Will Graham es así, John MacArthur es así, este, toda la gente, todos los personajes, de este movimiento, están cortados, con la misma tijera, hasta pareciera un espíritu, eso, eso, y eso, con eso quisiera terminar hablando, para mí también, esto es un espíritu, es un espíritu, como ellos no creen nada de esto, pero, es un espíritu, y lo más tremendo es esto, de que ahí va, ahí va su gel, y todos ellos, todos ellos, es como que si un espíritu, los tiene agarrado a todos ellos, y no pueden ver más allá, no pueden ver su propia hipocresía, esa es la cosa, no pueden ver su propia hipocresía, y eso sí es, es preocupante, les digo, es preocupante, que no pueden ver, que ellos están en un pecado, y quieren que, como se llama, y quieren que, no es que lo que pasa, que Will no quiere, en este caso Will, él no solamente quiere, que no oigas a un predicador, él quiere que lo odies al predicador, porque él dice, él dice de que yo, como voy a dejar, que hablen mal de los hermanos, por eso te digo, ese video, que se lo voy a hacer yo más tarde, la respuesta a Will, pero él dice, como lo he hecho en muchos videos, como yo voy a dejar, que hablen mal de un siervo de Dios, simplemente dejas, cuánta gente, vos conoces mi admiración, por, ¿por dónde está? Por Entirite, por Entirite, cuánta gente, habla mal de Entirite, miles y miles, y me están viendo, que yo lo estoy defendiendo, yo no, porque Entirite, ya está grandecito, ahora, el problema que en Latinoamérica aparece, vos estás allá, le gusta que, los caudillos, entonces, eso es lo que está haciendo, y eso da, y eso genera dinero también, yo estoy bien convencido, hay un caudillismo, y este, y una fijación, al respecto, de estas personas, que, que, tiene uno, tanta admiración, por personas, que a lo mejor, nos han bendecido, a lo mejor, él ha sido bendecido, por Yomacartul, y todas esas personas, y tiene tanta admiración, que no puede aceptar, una crítica, pero lo malo, es que él hace esas críticas, y él espera, que nadie se moleste, o sea, espera que nadie le responda, espera que, espera que, ah, sí, mira, le tiraste a Yesenia Den, y él espera, que los seguidores de Yesenia Den, le digan, ay, muchas gracias, me estás, cuando, a lo mejor, estás atacando, a la persona, que causó, que el hijo de alguien, dejara las drogas, porque tú no sabes, si, yo estaba viendo el video, de Willy Pavel, lo que hace Yesenia Den, de que va y entrega despensas, y tiene ayuda, veamos, y con eso, vamos terminando harto, veamos ese video, yo creo que vale la pena, ver, y porque no estamos, alabando a Yesenia Den, pero si estamos, no la conocemos realmente, estamos apenas, conociéndola, por la crítica, yo no, yo no conozco, a Yesenia Den, si Will no habla de ella, así Will, me ayuda, estamos apenas, por la crítica, estamos, conociendo, a quien es Yesenia Den, porque, aunque yo había escuchado, he escuchado hablar de ella, porque tengo amigos, que algunos, a lo mejor que la escuchan, pero, la verdad es que es hasta, a través de la crítica, vengo a ver, ah mira, este hombre está hablando, esto de Yesenia Den, vamos a ir a ver, que predica Yesenia Den, y lo que yo le he escuchado, les molesta mucho, estaba viendo un video, que le estaba diciendo, por ahí a unas hermanas, que si son abusadas, si el marido las abusa, ellas que oren, para que sean liberadas, pues eso es correcto, eso es más, si yo, yo estoy enterado, que un hombre, de que un hombre golpea, a una mujer, yo lo denuncio, y créanme, yo he tenido miembros, de la iglesia, que aquí en mi casa, he tenido que detenerlo, de golpear a la mujer, aquí en mi casa, en consejería, le han levantado la mano, a su esposa, y vergüenza para ellos, vergüenza para ellos, y tratado con ellos, al punto de decirle, sabes que, tú vuelves a levantarle la mano, a tu mujer de esta manera, y yo te voy a denunciar, porque eso no es correcto, y hemos tenido que hablar, y decir, si lo quieres dejar, porque te golpea, déjalo, eso es, ahí predica, que busquen de otro marido, ese yo no lo he oído, yo lo tengo que oír, para poder criticarlo, y esto otra cosa también, si el marido la golpea, la abusa, comete adulterio, anda con un montón de mujeres, y la maltrata, yo le digo lo mismo, déjalo, y te voy a decir una, y te voy a decir una cosa, ¿de qué postura tienes? si tú crees que, lo que enseñó Jesucristo, Jesús fue el que enseñó, eso lo dijo Jesús, que por causa de adulterio, una persona puede volverse, puede volverse, puede dejar a la persona, divorciarse, y volverse a casar, porque ahora, ahora, está bien que una mujer encima, recasada haga la hora de pastor, y está bueno que una, que un hombre lo haga, porque solo la mujer, vas a hablar de la mujer, va a depender del caso, va a depender del caso, depende del caso, exacto, va a depender de que, por qué, por qué se divorció, por qué se recasó, hay que ver, bueno, por qué, qué fue lo que pasó, yo tengo amigos, que su esposa, mira, mira, mira qué cosa, está poniendo este hombre, mira qué cosa, y se le di, con un tipo, y los hicieron echar fuera del pastorado, amigos míos pastores, que su esposa, esposa de 10, 20 años de casados, los abandonó, por un muchacho más joven, y a poco, que se quede divorciado, que se quede solo, la Biblia no enseña eso, Pablo dijo, ¿sabes qué? El que quiere casar, no peca, cásese, ¿por qué? porque la esposa lo dejó, y se fue con otro tipo, es pecado, que se recasen, no, y eso se lo dijo, la mujer, o al hombre varón, o sea, que ahora, ahora solo al hombre, yo no sé lo que está llegando, este J. Smith, yo no sé lo que está, o el pastorado, fue acaso a la mujer, dice, acaso Pablo no dijo a la mujer, que tenía derecho a ejercer dominio, ni enseñar sobre el hombre, o sea, se va de un tema, al otro tema, o sea, que por eso puedes matar a la mujer, es el exégesis de esta gente, se tiene que entender, que cuando Jesús dijo esas palabras, los fariseos se justificaban a sí mismo, y estos tipos vivían divorciándose, y andaban con una, y con otra, y con otra, y Jesús les está usando la ley, para poder mostrarles a ellos, que son pecadores, la cosa que J. Smith, lo que te quiero decir, pero que J. Smith está haciendo, la cosa del divorcio, lo está poniendo junto con la cosa del pastorado femenil, y está diciendo, que Dios le está hablando a las mujeres, no a los hombres, la Biblia dice, que en cuanto a los obispos, en cuanto a los ministros, que deben de tener en orden su casa, mientras su casa no esté en orden, no deberían de estar ministrando, sin embargo, eso es muy independiente a su salvación, a su vida cristiana, etcétera, si el ministro pone en orden su casa, puede volver a ministrar, eso va a ser opinión, pues mi opinión personal, es que si una persona restaurada, y pone en orden su casa, si lo puede volver a hacer. Ahora, ahora, J. Smith dice que estoy un falace de hombre, de paja, deformándome argumento, no, no, es que tu argumento, vos empezaste diciendo, de que la mujer, no se puede divorciar, y después te saltaste al pastorado, ¿cuál es tu argumento? No, después del argumento, has hecho cura. Por cualquier cosa, no, por cualquier cosa. Solo estás aseverando cosas, que una cosa saltas a la otra. Por cualquier cosa, no se puede divorciar a una persona, claro que no. Aquí está, el hombre de paja es el tuyo. El hombre de paja es el tuyo. El hombre de paja es el tuyo, eso lo creemos. Aquí está, confrisa. Pero tampoco vas a utilizar ese argumento, para solapar que una mujer sea abusada, que hijos sean golpeados, que no haya, que un hombre no dé alimentos a su esposa, que además sea un borracho, y que se vaya con otras mujeres, y al cabo que no, Dios odia el divorcio, que sigue casado con él, no señor, divorciese, déjala. Por Dios, mira, eso no lo vas a entender, hasta que no estudies el derecho. Porque, y además, si no estudias derecho familiar, y no entiendes los derechos de la mujer, y de los niños, porque eso tiene que ver con el derecho. Aquí está la cosa, aquí está la cosa. Él está tratando de hacer estos dos, ve, que si se divorcia, quede sin casar, dime dónde la Biblia dice que puede ser pasapar, o sea, que está haciendo dos, está haciendo dos enseñanzas. Está mezclando temas, tratando un tema a la vez. Podríamos hablar, podríamos hablar unas cosas, y yo la otra. El tema del divorcio es así, el tema del divorcio, lo que Jesucristo enseñó, es correcto, no puedes estarte divorciando, y casando, divorciando, y casando, esos adulterios están mal. Sin embargo, eso no es pretexto, para solapar el abuso a la mujer, el abuso a los menores, golpes, infidelidades, y demás, y usar de pretexto ese texto, de que no te divorcies, porque a lo mejor Dios lo cambia, eso es incorrecto. Si una mujer está siendo abusada, golpeada, y además se están cometiendo adulterio en contra de ella, lo que tiene que hacer esa mujer es divorciarse y dejar, separarse primero, separarse primero, porque hay un orden, separarse primero. Pablo lo enseñó, ahí están las epístolas de Pablo, o no conocen las epístolas de Pablo, porque no dicen lo que dicen las epístolas de Pablo. Ahora, de que hay personas que abusan de la libertad cristiana, y se vuelven a casar una y otra vez, y están cometiendo adulterio una y otra vez, esas personas definitivamente no debían ser ministros, claro que no. Ok, quiero terminar, ya faltan cinco minutos, pero quiero poner un poquito el video de Willy Pavel, el video de Willy Pavel se llama Escándalo Video, el pastor Will Graham está enamorado de Yesenia Ten. La pregunta de José Smith tiene doble filo, ¿tú tienes la certeza de que no? Tiene un doble filo tu pregunta, porque me estás hablando, estás hablando sin contexto, y quieres que te responda sin contexto, sin contexto. Bueno, porque le conviene, pues. Claro, la misma, la defensa, la defensa, no, no defensa, el ataque velado a Yesenia Ten, por el hecho de ser divorciada, ¿no? Ese es el ataque velado, que la, haces lo mismo que hacían los fariseos con la mujer adultera, los judíos la querían apedrear, ¿verdad? Que le, que tire la piedra, el que sea sin pecado, tú eres sin pecado, no cometes adulterio tú. Jesucristo dijo que adulterio era simplemente pensar. El simple hecho de pensar de que tú desees otra mujer, estás cometiendo adulterio. ¿Tú no cometes adulterio? Sea honesto. Ok, aquí está el, el, el video de Willy Pavel, se llama escandaloso video del pastor Will Graham, está enamorado de Yesenia Ten. Bueno, aquí está. Ahora vamos a ver lo que dice Willy Pavel, de lo que hace Yesenia Ten. Ok, como dice, dice el propio Willy Pavel, que esto lo malinterpretan, y le citan Romanos 4, que no es por obras, pero vamos a hacer, yo no quiero eso, lo quiero poner un poco más rápido, porque aquí quiero terminar, porque aquí es domingo, ya por la tarde, quiero hacer algo. Su familia lleva a su vecino, ese es el sistema que hacemos aquí, Willy Gran, y eso es lo que Yesenia Ten está haciendo, aquí Mirna está preparando, con sus pantalón, aquí nuestra congregación, no la aceptamos así, cuando ella ve una práctica en nuestra congregación acá, que ella vino, tuvo que ponerse una palda y someterse a nuestra norma, con sus pantalón le está haciendo, yo no la condeno hermano, yo no la condeno, ¿quiere que le diga algo? Ponerse a atacar a Yesenia Ten es perdiendo su tiempo, porque ella no le para bola a eso, ella no le hace caso a eso, al contrario, mientras más la atacan, está diciendo alguien que la conoce personalmente, ¿verdad? Baja más, mientras más la ataca, trabaja más, míreme, como una impía, como dicen muchas personas, con su pantalón, pero, el Señor lo está haciendo, ahí se va con su equipo, en un autobús grandísimo, míreme, llega a los pueblos pobres, míreme, eso es trabajar para el Señor, hermano, eso es trabajar para el Señor, eso es trabajar para el Señor, míreme, 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 con el equipo, ahí está con el equipo, con el equipo hermano, con el equipo, con el equipo, trabajando, trabajando, por el Señor, ahí está trabajando, mire, con su pantalón, bueno, Dios que la juzgue, se mete para los lugares muy pobres, mire, 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 esa es la Yesenia, mire como va adelante con su equipo, dando alimento, ahí está, la sielva de Dios, mire, dando alimento, mire, mire qué foto, mire, 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 en lugares hermano, mire, mire, mire eso, el caserío allá donde se ve, haciendo la obra del Señor, ahora, ustedes saben bien que cuando un predicador no le cae bien a otras personas, como quiera lo va a criticar, al revés o al derecho, si no pide, perdón, si no da, dicen que es un estafador o una ladrona, pero si da, como está dando obra, dice que eso no la va a salvar, que esto no es por obra, que ella puede dar a los millones del mundo, toda la comida, que se puede ganar el mundo entero, que la gente como quiera va a hablar, que no importa que se gane el mundo entero, y que su alma se pierda, hermano, la gente como quiera va a criticar, va a murmurar, por eso que ya se han tenido que hacer caso a la gente, ni se ponen a ver redes sociales, pero cómo es posible, eso, eso va a no dar. ¿Quieres decir algo, Arthur, porque veo que quitas el micrófono, y lo pones de vuelta, querés decir algo. está respondiéndole a J. Smith, está diciendo exactamente, J. Smith, eres exactamente lo que está diciendo, Willy Pavel, el hermano Pavel, exactamente estás haciendo lo mismo, si no da, porque es una falsa, porque no da, y si da, de las buenas obras, no se va a ganar la salvación, ese punto es. Exacto, es que es profético. En el caso de él, el hermano, yo creo que entiendo, creo que creo entender, que el hermano Pavel no está de acuerdo, que puse pantalón, sin embargo dice, yo no la voy a condenar, porque yo estoy viendo, que está haciendo la obra del Señor. Es un tema secundario. Exacto, igual el tema de ungir piedras, en el Antiguo Testamento, voy a poner aquí, lo que viene diciendo, la práctica de ungir piedras, tú podrás decir, que no es válida, en el nuevo pacto, eso es una postura, pero el hecho, es que está en la Biblia, en la Biblia, se ungieron piedras, en el Antiguo Testamento, entonces, es una práctica, es como los que celebran, el Sukkot, y celebran, la Pascua, y hacen lo mismo, que hacen las fiestas judías, yo podré, yo podré, un momento, no pueden deformar, la doctrina de la iglesia, por buenas obras, el momento, hacer buenas obras, es doctrina de la iglesia, me viste, me viste sin comida, me viste comida, me viste enfermo, me fuiste a visitar, me viste, me viste en la cárcel, entonces, Jesús nos manda a hacer esto, no, no, no pongas abajo, las palabras de Jesús, J.J. Smith, no son para ser salvos, pero son el fruto de los salvos, entonces, entonces, ahí hay un fruto, el hecho de que ellas, las buenas obras, son el fruto de los salvos, entonces, independientemente, que estés de acuerdo, que use pantalón o no, estás viendo, que Yesenia Adén está yendo, está amando a la gente, estás viendo el fruto de Dios, en su vida, que la doctrina del Señor de esta gente, es solamente aquí, pero la doctrina, la sana doctrina, en las cartas pastorales, es hacer cosas, hacer buenas cosas, comportarse bien, y fíjate, a mí me pasó allá en Chiapas, que nosotros, nosotros, acá, bueno, acá en el norte, yo ya no hay iglesias, en el norte de México, que exijan el pantalón, que exijan usar solo falda, hay muy pocas iglesias que exigen eso, porque es una cuestión de formas, y también depende del pantalón que se pongan, mi esposa usa pantalón, entonces, y mi esposa se levanta a predicar con pantalón, porque mi esposa es predicadora, mi esposa es ministro, es ministra, entonces, cuando hemos ido a iglesias, que no aceptan el pantalón, yo siempre les pregunto, mi hermano, tú nos estás invitando a predicar, pero, ¿cuál es tu postura, en cuanto al decoro, a la vestimenta, y nosotros nos sometemos, nos sujetamos a ti, y nos han dicho, no sabes que nosotros, aquí las mujeres no se pintan, aquí las mujeres no usan pantalón, y mi esposa, se ha parado a predicar con falda, se ha parado, porque allí, ese es el orden de esa iglesia local, es un ordenamiento, es un ordenamiento de esa iglesia, local, no es, no hay un mandamiento en la Biblia, que diga que se pone, o si no se pone pantalón la mujer, dicho eso de paso, el pantalón, no era una prenda masculina, hace más de 300 o 400 años, los hombres utilizaban, estas túnicas, y estas, estas vestimentas largas, como faldas largas, entonces, estas son las cuestiones, puramente de formas, y en cuanto a ungir piedras, podrás no estar de acuerdo, en que si se debe o no ungir piedras, pero al menos, yo digo, ya te cambió el tema, el arte, ya te cambió el tema, es que el punto es, buscar el argumento, para atacar a Yesenia Den, es como Will Graham, es el punto, ese aborrecimiento, que tienen por ella, porque es mujer, y es predicadora, y no creen, que las mujeres, deban ser predicadoras, crees, crees, J. Smith, crees J. Smith, que las hermanas, allá en Rusia, donde está menos 30 grados, van a andar con falda, yo trabajo en freezer, que son menos 27 grados, si yo no me pongo pantalón, se me mete, imagino que yo anduviera en falda ahí, me muero, entonces, vos preferís que las hermanas se mueran, para que ellas, estás igual como los freiseos, estás igual como los freiseos, en capítulo 3, su argumento es subjetivo, subjetivo, entonces, que tremendo, el pudor y la modestia, aplican al pantalón, depende el lugar, depende el pantalón, el tipo de pantalón, claro, eso es subjetivo a la cultura, está sujeto a la cultura del lugar, que en ese lugar, que se considera modesto, si tú vas a predicarle, si tú vas a predicarle, a una tribu africana, las mujeres andan con los pechos de fuera, entonces, por supuesto, les puedes enseñar un mínimo de modestia, pero en esos lugares, no tienen ni para pantalón, entonces, la verdad es que es bastante ignorante, esa postura, de que la mujer debe usar, ¿dónde está en la Biblia, que la mujer debe usar pantalón? y si tú preguntas, o no, o no debe usar pantalón, es pudoroso, para mí lo es, para ti quizás no, es subjetivo, la Biblia no establece, o dime tú, en qué mandamiento dice, que la mujer debe usar falda, y no pantalón, no hay ninguno, hay el mandamiento de vestirse con decoro, y esa palabra, ese decoro, va a depender de la cultura del lugar, va a depender del lugar, y en el lugar en el que vas, donde no es permitido, debemos de sujetarnos a esa cultura, es lo que te estoy diciendo, y con esto te lo voy a decir todo, cuando dice en Timoteo, y Timoteo está en Efesios, donde dice esto, y por eso cuando dijo él, él arriba dijo, ah, entonces las cartas de Pablo son, son solo, solo, son locales, exacto, porque Pablo dice esto acerca de la mujer, me acuerdo que un hermano, de la luz del mundo, no, no la luz del mundo, eran unos hermanos, del movimiento misionero mundial, me dijo una vez, agarrando el, ¿cómo se llama? de cuando habla de eso, de no con peinados tentosos, ¿dónde está ese versículo ahorita? ¿dónde está ese versículo? Arturo, ¿alguien me lo puede dar ahí? ¿alguien me puede dar el no con peinados tentosos? Creo que está en Primera de Pedro, si no me equivoco, y con perlas. Sí, exacto, pero también peinados tentosos, también sale en, ¿cómo se llama? En Primera de Pedro, capítulo, ah, perdón, no, está en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Exacto, está en la pastoral. También en Primera de Pedro, capítulo 3. Ok, 2, 9 dice así. Me acuerdo que un hermano me dijo, mire, mire, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo qué? O Primera de Pedro. ¿Cuál dijiste, Artus, por favor? El primero que te mencioné, fue Primera de Timoteo 2, 9, dice que en cuanto a las mujeres. En cuanto a las mujeres, dice, así mismo que las mujeres, yo estoy hablando de las Biblias Américas, se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, y no con oro o con perlas o vestidos costosos. Me acuerdo cuando un hermano me dijo, mire, hermano, en nuestra iglesia, como son del movimiento, son del movimiento de santidad, mis hijas, mire, mija, ella no tiene ningún peinado tentoso y nada de eso. ¿Cómo? ¿Cómo que me está diciendo que peinados tentosos? ¿Se ha fijado lo que tiene? Ella tiene trenzas. En el griego, lo que nosotros lo hemos traducido, peinados tentosos, quiere decir trenzas. Para los que no sabían. Quiere decir trenzas. ¿Por qué? Porque que había en Éfeso, Artus, si te acordás, la diosa. Diana. Y a Diana, ¿cómo la ponen siempre? Como era. Y había una cuestión idolátrica y una prostitución ritual. Exacto. Entonces, entonces, eso es lo que está hablando la Biblia ahí. Y lo siento mucho, Jay Smith. Y la vestimenta, la vestimenta en los tiempos de Jesús, los hombres utilizan. Vea cómo se vestían los romanos. El traje romano, ¿cómo era? Era una falda, era una túnica, tipo falda, la rodilla. Usted se va a poner esa túnica, como la que usaban los romanos, como la que usaban los judíos, como la que usaba Jesús. Esa túnica, la rodilla, sean consistentes. Quieren ser tan literalistas con la Biblia y no la, no la, no la, no son consistentes con su literalismo. Y después dicen, no, es que será pudoroso usar pantalón. Vale, hace, hace dos mil años, la mujer usaba pantalón. Yo he visto las imágenes, el libro de historia, donde las mujeres usan unos pantalones, y el hombre usaba falda. O sea, usaba túnica, como una falda. El código de vestimenta es depende a la cultura del lugar. Eso ya quedó. Entonces ya, ya se lo zanjamos. Michael Baird ha escrito una cosa y se lo voy a pedir, porque yo sé que uno de los profesores de allá de Mesmer, de allá de España, siempre dice eso, de que, de que nunca se ha puesto que una mujer sea pastora. Yo no estoy, yo estoy en la, en la fence, yo estoy, yo estoy en la fensa de ser que pastora femenino, no lo voy a negar. Pero Michael Baird ha sacado un, ¿cómo se llama? Está bueno, está bueno, está bueno, no hay problema, J.J. Smith. Todos estamos aprendiendo, yo también me disculpo, porque suena muy duro, no hay problema, yo también. Muy golpeado. Ahora, en el norte de un rancho. Mesmer dice de que no hay ninguna forma de, de probar que hubiera mujeres pastoras en la iglesia primitiva. El problema con eso es de que sí hay, y Michael Baird ha sacado una, una lista casi irrefutable, tanto en la Biblia. Y esto le va a sonar como, esto lo he dicho, esto no lo he dicho, porque yo lo tengo que estudiar más, más, más a fondo, pero cuando él habla acerca de las, de que a dónde se reunían las hermanas, a dónde se reunían las iglesias, en las casas de quién? De las mujeres. Y quién eran las anfitrionas o quién eran las que regían ahí? La casa de quién? Fíjense en las casas donde Pablo dice que se reunían las iglesias. No dice que eran casas de hombres. Dicen que eran casas de. Mujeres. Y por lo tanto, en la cultura de eso. Eran en la cultura de, de, del Mediterráneo. Si vos te reunías en la casa de alguien, tenía que estar no bajo la sujez. No, no, no como la manda más, pero ella era la que mandaba en esa congregación, en, en, en ese, en esa reunión. Por eso es que en segunda, en primera de Timoteo dice que la mujer no debe, eh, eh, autentain esa palabra, no tener, no tiene que tener autoridad sobre el, sobre el, sobre el hombre. Y lo más tremendo es esto, que está hablando sobre el marido. ¿Cómo es que está diciendo? Y dice, y, y dice cómo se llama, porque, porque el, yo, yo, yo vi a Will diciendo de que, en un video lo empecé a ver de que, y no lo terminé de ver porque cuando empecé a decir, ay, empezó con lo mismo. Eh, donde dice de que, donde dice esto, mire, dice aquí, se lo voy a leer. Ahora, pues, ante todo, se haga rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que, eh, por los que están en autoridad, para que podamos vivir, desde el, desde el 2 está comenzando, y después terminamos con lo, lo de la Yesenia, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, que todos los hombres sean salvos, al contrario de lo que Will piensa. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, y también un solo mediador, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo, en rescate por todos los testimonios, dado a su debido tiempo. Y por esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles, en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar, los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Está en todo lugar. Ahora, voy a leer lo próximo, y me dicen, ¿dónde está la palabra iglesia aquí? Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con poinados tentosos, no con oro o perlas, o vestidos viscostosos. En todo lugar. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue quedado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Y esto nunca lo explican. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad como de esto. O sea, que hay una forma más de salvarse, que es engendrar hijos, aparte de la salvación por fe. Eso nunca lo explican. Pero en fin, del 9 al 15, ¿dónde está la palabra iglesia? Quisiera que me dijeran. No está. Es una referencia al orden del hogar, al orden del matrimonio y al orden del... Al orden del matrimonio, exacto. Él apela a qué? Al Edén. No apela a cómo se llama, a lo que estamos hablando de la iglesia. Exacto. Está diciendo que las mujeres deben de estar sujetas a los maridos. No está diciendo que no pueden predicar, que no pueden ser pastoras. Aquí tenés otro problema, Smith, porque en el griego tenés un problemita. Porque ¿quiénes fueron las primeras que Jesús mandó? ¿Quiénes fueron las primeras que Jesús apostolain a dar el mensaje? Y ocupa el verbo, la palabra en el verbo apostolain. Las mandó. Las primeras apóstolas. Las primeras apóstolas. Y Junias también. Exacto. No hubieron las primeras doce, los primeros apóstoles no hubieron ningún varón. Pero después, en la resurrección de Jesús, vemos que él comisiona a dos mujeres apóstolas. Y es la palabra de Jesús. Y después vemos que Junias era apóstol. Pero ¿qué clase de apóstol? Aquí hoy ya entramos ya como la cosa. Eso no fue confusión de hombre. Sí, fue confusión de hombre. Exacto. Por muchos siglos. ¿Por qué? Porque encontramos los otros manuscritos más antiguos. Y vimos cómo cambiaron el nombre de Junias a Junia. Así pasó. Eso está comprobado. Eso está comprobado. No hay nada. Eso como lo decís. Junias jamás fue una mujer varón. Quiero no culpar, quiero una mujer. Sí. Es que es bien raro lo que decís. Junias jamás fue mujer varón. Es una confusión de nombre. Nunca fue varón. Siempre fue mujer. Pero se comprobó de que los copistas cambiaron a drede. Se comprobó. Ya tenemos los manuscritos. No tenemos vuelta de hoja. Tenemos los manuscritos más antiguos. Los más allegados a los apóstoles. Entonces, esta cosa que estás diciendo, ese ya es cuento. Yo creo que Sugel lo promueve. ¿Ok? Además de que en el contexto de lo que está diciendo ahí, Pablo, en esos saludos, me está mencionando a mujeres destacadas. Menciona a Pebe, la diaconisa. Menciona a Priscila y a Quila. Priscila antes que el esposo. Y la iglesia que está en su casa, dando a entender que ella es la que está encargada. O sea, menciona a varias mujeres en posiciones de autoridad. Y allí menciona, en esa lista entre hombres y mujeres, menciona Junia, que después le cambiaron el nombre. Los conquistas lo cambiaron porque no querían aceptar, en la Edad Media, no querían aceptar el misterio de la mujer. Exacto. Ahora, ¿te querés zafar con esto? Sí, J.J. Smith, ¿te querés zafar con esto? Si tocaré su manto, se salvará, pero se salvará no siempre es salvo. Significa salvación alma en la Biblia. Sí, no siempre, pero aquí, pero en, ¿cómo se llama? En 1 Timoteo 2.15, sí. Así que, como decís, te falta mucho aprender. Más que todo en griego, en griego, no vas a ganar. En griego, no es que no estés diciendo que no vas a ganar a mí, sino que en griego, cuando uno lee, uno lo entiende, como que también en español. Simplemente apelo al griego, porque el griego es lo que es, es la lengua original en la que fue escrito. Aquí dice, dice, ¿podrías por favor decirme algún padre de la iglesia que hable de pastoras? Por eso te digo, Michael Baird ha sacado una lista, y yo no, yo solo vi por encimita la lista. Yo no, como no es algo que me está interesando últimamente, no lo voy a, no lo estoy estudiando, yo estoy estudiando romano, que otra cosa. Pero ese mesmer es lo que dice eso. Varón, si las apóstoles, si las apóstoles y pastoras existieron, ¿por qué en ninguna parte de los escritos de los padres de iglesia, o la iglesia primitiva, existe registro? Eso, eso, es decir que los padres de iglesia no creían, no creían en cómo se llama, en la justificación, por ejemplo. Pero sí lo hubo, sí lo hubo. De hecho, tan lo hubo que dos de estas mujeres engatusaron a Tertuliano. Acuérdate, la caída de Tertuliano fue porque él se puso bajo la autoridad de estas dos profetizas que andaban con Montano. Sí, sí, sí. ¿Por qué Tertuliano cae bajo la, porque él aceptaba la autoridad de la predicación de las mujeres? Él creía que estas mujeres venían de parte de Dios como profetizas. Entonces, sí había mujeres predicadoras y tan la sabía que Tertuliano fue negado. Y aquí está la cosa para Jay Smith. Lo que está diciendo Artus, a mí se me pasó, pero tenés razón Artus, y el rechazo de la iglesia primitiva en contra de estas dos mujeres que andaban con, con, ¿cómo se llama? Montano. Con Montano, no era porque eran mujeres, sino por su mensaje. porque decían que Papusa iba a ser la Nueva Brusalén. Ese era el problema. Ese era el problema de, de estas mujeres. Y entonces, pero, pero ellos aceptaban eso. Ahora, si estas mujeres hubieran sido rechazadas por el hecho de ser mujeres, Tertuliano no hubiera caído en ese error. Ahora, además Tertuliano acaba siendo un hereje. No, no hay, no hay pruebas que Tertuliano haya escrito algo hereje. No hay pruebas. ¿Por qué? Porque, él cayó como seguidor, como ahorita algún evangélico que se vaya a alguna, alguna corriente mediaterodoxa como el adventismo o algo así, ¿no? Profetiza no es pastor, amigo. En la iglesia primitiva, sí. Profetiza es una, profetiza es una predicadora del evangelio. Lo siento mucho. Esa es la parte que no han comprendido. Que todos los profetas en la Biblia son predicadores. Ahora, Tertuliano acabó siendo un hereje. Eso es lo que el populacho dice, pero no hay ninguna forma de comprobarlo. Tertuliano, todos sus escritos aún los seguimos usando nosotros. Todos tenemos que, todos los que estudiamos historia y lesa antigua tenemos que estudiar a Tertuliano y nadie lo ve como hereje. Eso fue porque se fue con los montanistas, pero nadie lo ve como hereje. Nadie lo ve ahora. Tertuliano no ve como hereje, nadie. Él se les pegó nomás, ahí andaba con ellos, pero no. Y sabes por qué se fue con los montanistas Artus y vos, J.J. Smith? Porque, porque era un legalista, igual como lo que vos estás diciendo sobre el pantalón. En cambio, los montanistas eran bien rígidos, rígidos en su forma de vida. Bueno, quiero terminar de ver esto, esto de Willy Pavel, ya va a terminar. Bueno, faltan 16 minutos. Miren, 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 así se mete el equipo de ella por la puerta de la casa, invitando para la actividad. Y después, cuando llegue la noche, cuando llega la noche, miren, ahí está ella, miren, invitando, le da la comida, invita para la actividad. Ahí está con el equipo, está con el equipo fuertemente. Ahora el señor, está con el equipo ahí, siguen trabajando, siguen trabajando, siguen trabajando. Ahí está una de las mujeres del equipo de ella. Le da, le da el alimento y lo invitan para la actividad en la noche. Entonces, miren la actividad, como se llena. Convocando para que la gente escuche la palabra. Ahora, cada actividad tiene, uno le pone un nombre, por ejemplo, esta que ya hizo se llama el poder de la unidad. Está bien, está bien, está bien. Hermano, yo les recomiendo que no pierda su tiempo criticando Yesenia T, no lo pierda, porque usted no la va a detener, el que la puede detener le dio. Y si Dios ha permitido esto, como está diciendo Armando Aldousin, porque lo que pasa es que Wigran dice que no existe el pastorado de la mujer en la Biblia y que él no cree en pastora, que él cree que es en pastor, pero en pastora no, que la pastora, o sea, que el ministerio femenino no existe en la Biblia. Eso es lo que él quiere decir en cuanto al pastorado. Hermano, es como dice Armando Aldousin, si Dios ha permitido levantar mujeres para evangelizar y pastorear, ha sido por araganería del hombre, dijo Armando Aldousin. Y Enuel Hernández, yo era el señor, mi amigo Enuel Hernández, también dijo en una entrevista que yo le hice, que ha sido la irresponsabilidad del hombre que ha permitido esto, pero las mujeres no tienen culpa de ella tener que pastorear. Lo que pasa es que el hombre, hermano, no ha ejercido su labor como tiene que ejercerla. El hombre, los hombres que se creen que están haciendo todo eso, están en las redes sociales como Will Graham, despreciando el tiempo, denunciando a medio mundo sin que, sin ir a hacer el evangelismo que vos, yo soy testigo y a mí, mi esposa siempre me dice, mi esposa también me dice, ponerle cuando va Arthur, Arthur fue, va a la sierra, yo le pongo dinero a él, se lo digo ahorita porque toda la gente, yo no sé, nunca lo digo, cuando su hijo fue a Argentina, yo también le dije, mira, ahorita no tengo dinero, le voy a poner algo después, porque Arthur está haciendo el trabajo del evangelio. A él, a mí no me duele zafarle plata para que siquiera tenga dinero para manejar para algo, comer una pizza o lo que sea, porque él sí está yendo a esos lugares, mientras que estos personajes que estamos hablando, no hacen nada, no hacen nada, solamente están, solamente están despotricando a medio mundo, por internet. solamente tienen su canal para estarle tirando a todo mundo, yo nunca los he visto ni en las calles, ni ganando almas, ni plantando células, ni plantando grupos de hogar, o como le quieran llamar, haciendo algo por la hora del evangelio, eso es verdad, y bueno, si algo estamos haciendo, nos jactamos en el Señor, él nos puso a hacerlo, siervos inútiles somos, mi hijo, ahora que fue a Argentina y Uruguay, él se fue a la playa en Montevideo, y estuvo evangelizando a los drogadictos ahí en la playa, porque Uruguay es un país donde, donde está permitida, está permitido el consumo de la droga, de manera recreacional, entonces hay muchos drogadictos, y él anduvo en la playa predicándoles, junto con otro grupo de varios hermanos, fue a compartirles en la playa, mi hijo, fíjate, que está joven, mi hijo tiene 21 años, ahí anda, fue a predicar el evangelio allá, a Uruguay, si me estoy muy orgulloso de él, de que se fue de misionero, pero al final de cuentas, es la obra de Dios en él, y es la obra de Dios en nosotros, yo quisiera ver, así como anda, así como está, haciendo Yesenia Den, yendo a las calles a predicar el evangelio, a Will Graham, a Juan Manuel Vaz, y a todos estos, y no solamente produciendo videos, en contra de otros cristianos. Es el problema, es el problema, que ellos como se llama, quita una, una seguidora de Will aquí, diciéndome que promueve el odio, eso quiere decir, quisiera terminar llamando a Will Graham, a que haga un video, que sea justo, cosa que yo lo dudo que sea, pero bueno, hay que hacer la petición audible, que sea justo, y que haga un video, en contra de, de toda la tajada, de 748 mil dólares, que se llevaron en el evento, en Guadalajara, y que se, y que se, como se llama, y que el, bueno, que es mucho más, de lo que Yesenia Ten hizo, cuando fue a Guadalajara, ok, entonces eso es lo que queremos, se declaró, que no está enamorado, de Yesenia Ten, bueno, que, que nos convenza, con sus hechos, que deje de hablar, del cuerpo de Yesenia Ten, que deje de hablar, de cómo se llama, de lo que ella hace, dónde va, con quién se junta, es como un acoso, Arthur, es como un acoso, y también, lo mismo hizo con Shakira, lo mismo hizo con el tema, de Shakira, exacto, él y Guadalajara, estaban hablando de Shakira, hablando de la vida personal, o sea, Will se ofende, de que hablen, de su vida personal, y que mencionen, a su esposa, pero él, sí tiene, el derecho de hablar, de la vida personal, de otra gente, que él está hablando, o sea, eso no es hipocresía, mis queridos hermanos, mis queridos, Willy Lovers, esa es hipocresía, de la mala, de la, porque todo es porque si es mala, así que mis hermanos, que yo les bendiga, dos horas de vuelta, dos horas veintidós, yo voy a, yo quiero hacer un video después, si es que tengo las energías aún, de hacer un video de respuesta, a Will, que hizo mi persona, no quiero involucrar, en este caso, a Arthur, porque no lo hizo contra él, sino que contra mí, pero sí Arthur, yo creo que se necesita, aclarar, de que Will, no quiere, se rehúsa, responder, a la pregunta, que le hemos puesto, de que, cuándo va a ser un video, denunciando a, probablemente va a ser otro video, diciendo que le, que le dijeron, que era, lo que dijiste al principio, malacos, malacos, este, vamos a, vamos a, ya, yo por eso, de una vez decimos, yo creo que tenemos que disculparnos, no nos vamos a meter en eso, porque está, quedó, que está, no sabemos, al respecto, las intenciones de su corazón, y, podemos, podemos, deducir algunas cosas, pero no nos consta, lo que sí podemos decir, es al respecto, de lo que él ha hecho, y ahí sí, podemos hablar, de lo que él ha hecho, que es, juzgar a Yesenia Dende falsa, porque cobraron 35 dólares, en la entrada de su evento, pero, de, Sujel Michelin no dijo nada, y eso es lo que sí, necesita él responder. Exacto. Bueno, que le bendiga a mis hermanos, buenas noches a todos ustedes, espero que, que, como se llama, que, que bueno, sí, que hagan sus aclaraciones, sí, que esta gente haga sus aclaraciones, y, les pido de, como se llama, de que vean el video, donde él me culpa a mí, de que, de que yo dije que, él está enamorado de Yesenia Dende, eso no fue, eso no fue lo que yo dije, yo, eso, eso fue una pregunta que yo hice, que hicimos, que, porque, porque nos llama la atención, la fijación que tiene con ella, no solamente con lo que hace, sino a dónde va, y también, sobre su cuerpo, es una fijación que, dice, como cuando hizo una oración, analizando una oración de la de, de la de Polo, y cuando, y dijo que no era una oración espiritual, no sé. La doctora Polo, la doctora Polo, la, la, sí, 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 ah, eso no, es que, ya ven que yo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy siempre viendo lo de Will, porque, ah, es que aburre, me vienen cinco, siete notificaciones al día, yo pensé, soy honesto, pensé que, eh, cuando, hace, hace, hace unos días, acá, ha habido muchos, muchos fallecidos, acá en México, y ha habido muchos escándalos, y, eh, yo pensé que Will Graham iba a hacer un video de cada uno de ellos, yo creo que se ha perdido algunas noticias, importantes, y que, que no, no ha hecho videos virales de todos los, de todos los escándalos que ha habido de los, de los, artistas fallecidos, y nada más del único que habló fue de Chabelo, exacto, exacto, y cuando él, ha mencionado a Chabelo, cuando lo había mencionado, cuando lo había mencionado, cuando vio un programa de En Familia con Chabelo, sabe quién es Chabelo de perdido, aparte de, de lo que dijo, lo que dijeron en las noticias, solo esto, esto es lo que está buscando Will Graham, bueno, en fin, que lo bendiga a mis hermanos, hasta pronto, eh, dice, Polo es lesbiana defensora, porque, porque la vi defendiendo así, eso es lo que ya dice, yo no, por lo que digo, yo no, yo no sigo a Polo, yo no sigo a Polo, ok, que lo bendiga a mis hermanos, eh, hasta la próxima, y espero que, que vean los videos, y que se, y que puedan desmentirse, de lo que Will Graham les trata de convencer, que lo bendiga, adiós. Adiós. Adiós.